Gracias. Y bueno, pues os puedo contar desde la visión de un ingeniero de cómo confrontar lo que le han enseñado aquí con las fórmulas que normalmente se usan en lo que va a contar, que ayuda a la valoración del usuario. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Pues muchas gracias. Bueno, como Eduardo me deja salirme un poquito de la charla, me voy a salir los primeros 10 minutos un poquillo porque creo que merece la pena y luego ya voy a volver aquí. Esta transparencia la dejo aparcada un rato. Para hablar de esa transparencia, primero de todo tendremos que hablar de Pascal y de cómo el padre de Pascal se cayó un pozo y esto tuvo tremendas consecuencias sobre el desarrollo posterior de las finanzas y las matemáticas. Pero primero de todo quería, esto ya un poco por hacer un poco de proselitismo del Banco Central, hacer una pregunta para los que estéis aquí, una pregunta importante que la gente no, vamos, yo no me la había hecho hasta hace bien poco, que es, ¿de dónde viene el valor del dinero y qué es el tipo de interés y qué hace un Banco Central? Entonces, ¿de dónde viene el valor del dinero? No, 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 por ejemplo. ¿Qué es el tipo de interés? ¿Por qué el tipo de interés es un 2% y no un 8%? ¿De dónde viene el tipo de interés? El tipo de interés es el valor del dinero, lo que vale el dinero. ¿Y cómo se determina? ¿Por qué el dinero vale un 6% o no, un 1%? ¿Quién decide eso? No, 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 no. ¿El crecimiento de un país, a lo mejor? Si un país cree que va a crecer un 10%, pues pedir dinero en esa moneda valdrá más o menos. Eso tiene sentido, evidentemente. O sea, supongamos que la cantidad de dinero fuera, imaginemos que tenemos 10 unidades monetarias, lo que sea, ¿vale? Y hoy el país está produciendo dos bienes. Pues entonces cada bien vale 5 unidades monetarias. Claro, si mañana en lugar de producir dos bienes produjéramos 5 bienes, es decir, tuviéramos un crecimiento de 5 medios, pues si nosotros siguiéramos teniendo aquí 10 unidades monetarias, cada una de ellas valdría 2 unidades monetarias. Con lo cual lo que tendríamos sería una deflación. O sea, el nivel de precios bajaría. Con lo cual, claro, esto es un punto, el del crecimiento es muy bueno, en el que el tipo de interés tiene que estar relacionado con la tasa de crecimiento de un país. O sea, esto, porque si no está relacionado con la tasa de crecimiento de un país, tú tienes deflación. ¿Qué problema tiene la deflación? Que uno dice, bueno, coño, la deflación está muy bien, las cosas son más baratas, que es lo que les pasa a los japoneses. El problema que tiene la deflación es que, como los créditos que tú tienes con el banco están establecidos en términos nominales, en muchos países, en Chile por ejemplo no, pero en muchos de los países que estamos acostumbrados, tú pides un crédito para comprarte tu casa y dices 300.000 euros, por ejemplo, y entonces tienes que pagarte 100.000 euros. ¿Qué pasa? Que si los precios de los bienes caen a la mitad y los sueldos, consecuentemente, caen a la mitad también, porque el trabajo al final podemos decir que es un bien un poco sui generis, entonces tu hipoteca te cuesta el doble de un día para otro, que eso es lo que le pasa a una amiga mía, ingeniera de esta escuela, que pidió su hipoteca con Bank Inter en yenes. Entonces, si la moneda se aprecia, de pronto tú te has comprado una casa de 300.000 euros, pero tienes que pagar 500.000 euros. Ese es el problema de la deflación, entonces la deflación es mala, es peor la deflación que la inflación. La inflación es mala, pero la deflación tampoco es buena. Pero aún así, eso no resuelve toda la cuestión. El punto del crecimiento es muy importante, pero el tema del tipo de interés está relacionado, hay otro aspecto más. No sé si alguien, para dar una pista, yo no sé si alguno sabe algo de historia medieval y del renacimiento, pero hay un punto de las leyes de usura. En la Edad Media había leyes de usura. Esto quiere decir que los cristianos no podían prestar dinero con intereses, porque se veía como que el interés era una forma de opresión entre una persona sobre otra. Yo te dejaba, antes de ayer vi el mercader de Venecia, entonces Shylock, que es el judío, pues le presta ahí un dinero al tipo para una empresa industrial, digamos así, es un tema de transporte de barcos. Y claro, luego se lo quiere cobrar. Y entonces eso la iglesia lo prohibía, solo se lo permitía a los judíos. Sin embargo, eso termina en el renacimiento, y eso realmente es una de las causas por las que el renacimiento es un periodo tan glorioso. Y eso termina porque hay un teólogo de la iglesia que propone un argumento. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? O sea, ¿cuál es el argumento que justifica que yo le cobre intereses a otra persona? O sea, el punto está en el... Y esto es lo importante, ¿sí? Tiene que ver con que si tú ya das dinero, ese dinero ya no lo puedes rentabilizar o así. Pero, ahí está por ahí, pero ¿qué quiere decir no lo puedes rentabilizar? O sea, aunque no lo pudieras rentabilizar, o sea, tú imagínate que tienes el dinero. La pregunta es, imagínate que yo te doy dos opciones. Una es, yo te doy mil euros ahora. Ahora, la otra es, yo te doy mil euros dentro de un año. ¿Tú qué prefieres? Vale, ese es el punto. Ahora, imagínate que yo te digo, yo te doy mil euros ahora o dos mil euros dentro de un año. ¿Qué prefieres? Depende. Probablemente preferirías los dos mil euros, vamos, o sea, yo preferiría los dos mil euros. Ahora ya, si yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Mil euros ahora o mil cincuenta euros dentro de un año? Pues a lo mejor dos mil por el tema de la seguridad de... A lo mejor prefieres los mil o a lo mejor no. El punto en el que tú pasas a preferir los mil hoy o los mil cincuenta mañana, ese es el tipo de interés. El tipo de interés, aparte del crecimiento, te da una idea del valor del tiempo. Es decir, si tú eres indiferente entre tener cien euros hoy o tener ciento cinco euros dentro de un año, el tipo de interés es de un cinco por ciento. El tipo de interés, más allá del efecto de la inflación, más allá del efecto del crecimiento, es el precio del tiempo. Es cuánto valoras un año. El que tú valores un año de tu tiempo dependerá subjetivamente de muchos factores. De tu probabilidad de sobrevivir un año, por ejemplo, cosa muy importante. Dependerá de tu aversión al riesgo. Dependerá de muchas consideraciones. Pero lo importante es cómo valoras tú el tiempo. Entonces, vuelvo a la pregunta uno. ¿Quién determina el tipo de interés? Y entonces esta pregunta, alguien puede decir, ¿quién determina el tipo de interés? Los bancos centrales. ¿Ha sido así siempre? No. Incluso ahora mismo, yo conozco ingenieros, y espero que aquí no haya ninguno, que siguen creyendo que quizá no ellos como personas, pero que si yo fuera al BBVA y fuera al Banco de España o al Banco Central Europeo con billetes de estos, o sea, yo cojo un billete de 20 euros, no tengo de 50 euros porque soy funcionario, yo cojo un billete de 20 euros, lo llevo al Banco Central y digo, cámbiemelo en oro. Y me lo cambian en oro. Mentira. Mentira. El sistema actual es fiduciario. Es decir, este papel solo vale como papel. El valor que esto tiene únicamente está basado en que nosotros definimos que es nuestra unidad de valor. Lo cual es igual de arbitrario a decir que el oro vale, porque al final, coño, ¿por qué el oro, que es un metal amarillo, va a tener más valor que el cacao o que el hierro? O sea, ¿por qué el oro va a ser la base de un sistema monetario o los diamantes o cualquier cosa? Son bienes. Y esto es papel. Esto es papel pintado de azul por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y nosotros le damos un valor. Ese valor, básicamente, lo único que refleja está relacionado con el precio del tiempo. El Banco Central lo que determina es el precio del tiempo. Pero lo que yo quería venir, y esto es antes de comenzar por este asunto, es con el punto de la historia del sistema financiero y del sistema monetario. Porque esto permite mucho entender por qué las cosas son ahora de una manera y no eran antes de esa manera. ¿Cuál es la historia del sistema monetario? Hasta el siglo, la historia es muy... Yo me acuerdo que había una serie, no sé si la habréis visto, que se llamaba Cosmos, de Carl Sagan, que tenía una imagen muy típica en la que se le veía. Si esta fuera la historia del universo, si la historia del universo fuera un año, pues la humanidad hubiera aparecido en el último minuto. Bueno, una cosa así. Bueno, pues si la historia de la humanidad fuera este cuadrico de aquí, durante todo este tiempo, el sistema monetario siempre fue igual. Era un sistema monetario basado en los metales preciosos, en el oro y en la plata. Eso quería decir que la gente le daba valor al oro y a la plata. Y entonces decías, ¿y de qué depende el tipo de interés? Entonces, el tipo de interés dependía de cuánto oro o plata tenía un país. O que necesitaba un país para sus transacciones. Entonces había una cosa, cuando se inventan los bancos centrales, que es como en el 1700, antes de eso no había un tipo de interés siquiera. Todo dependía del valor del oro y de la plata. Pero básicamente, la historia corría de la siguiente manera. Si de pronto uno encontraba una mina de oro, los españoles llegan a Sudamérica y encuentran oro y plata y descojonan la economía. ¿Por qué? Porque inmediatamente hay mucho oro. Como hay mucho oro, aquí que teníamos 10 unidades monetarias, de pronto de la noche a la mañana tengo 20 unidades monetarias. ¿Qué le pasa a los precios? Que suben a 10. ¿Por qué España fue un país de Chichinabo durante toda la historia, cuando Castilla era una potencia industrial, desde el siglo XV hasta, bueno, no vamos a decir hasta cuándo. Porque las importaciones de oro y plata de América Latina destrozaron completamente la competitividad de la industria nacional. ¿Por qué? Porque hicieron subir los precios, de manera que no éramos competitivos con el extranjero. ¿Por qué hicieron subir los precios? Porque de pronto aparece mucho metal precioso y se aparece mucho metal precioso, dado que al final, en esa época era súper sencillo calcular los precios de las cosas. Si de pronto por cualquier cosa se te iba el metal precioso del país, pues entrabas en deflación. Y en esa época, durante hasta mediados, hasta principios del siglo XX, los países iban pasando continuamente de inflaciones o de deflaciones, inflaciones y deflaciones que duraban 30 años. Y por eso llegaban los irlandeses, tenían una deflación de 30 años. Los precios, al final bajaban todos los precios. Entonces los pobres agricultores que habían pedido dinero para comprarse su campito tenían que pagar tres veces más de lo que habían pedido prestado. Se arruinaban, se morían de hambre, se quedaban los propietarios con... O sea, esto es toda la historia de la humanidad hasta mediados del siglo XIX. Pero entonces empieza a surgir una cosa que es el papel moneda. Esto ya rompe el asunto. Porque claro, con el papel moneda, el papel moneda originariamente es un pagaré. O sea, es un papel que dice, en lugar de llevar este dinero, te pagaré este dinero. Pero entonces surgen los bancos. Y el banco es una cosa que uno hasta que no piensa en ello no se da cuenta. El banco es una cosa maravillosa. O sea, el banco es la base de la economía moderna y del crecimiento. O sea, el banco... ¿Cuál es el negocio del banco? El banco presta dinero. No, no. El banco tiene dos negocios. Tiene un negocio de tiempo y un negocio de información. O sea, lo que el banco compra y vende es tiempo e información completamente. ¿Por qué tiempo? Porque el negocio del banco es pedir prestado dinero continuamente y repagarlo en poco tiempo. Tú dejas tu dinerito en el banco y si lo quieres sacar a la semana lo devuelves. El banco pide prestado al Banco Central Europeo y lo devuelve a tres meses. Y lo presta a largo plazo. Hace un cambio de tiempo. Continuamente está cambiando tiempo corto por tiempo largo. A mí el banco me da dinero para mi casa, que la tengo que pagar en 40 años. ¿Ese dinero dónde está? Ah, yo hasta dentro de 40 años no se lo voy a haber devuelto al banco. Y entonces dice... ¿Y cómo lo hace el banco? El banco continuamente está pidiendo prestado dinero y devolviendo dinero. Tiene un negocio de tiempo, tiene un negocio de información. Porque el banco, el negocio del banco es descubrir a quién le debe de prestar dinero y a qué tipo de interés se lo debe de prestar. Porque luego por encima del tipo de interés del que estamos hablando, que es el tipo de referencia, está el tipo de interés al que el banco te presta a ti el dinero. Y entonces, aparte, depende de cuál es la probabilidad. O sea, básicamente, el tipo de interés con el que te lo acaba prestando el banco es igual al tipo de interés, digamos, nominal multiplicado por la probabilidad. O bueno, no sería multiplicado por la probabilidad, sería dividido por la probabilidad de que tú le devuelvas ese dinero. Es decir, si la probabilidad de que tú le devuelvas ese dinero es solamente un 10%, el banco te va a pedir 100 veces el tipo básico de interés. ¿Por qué? Porque el negocio del banco básicamente es que le presta a 100 personas y juega con la ley de los grandes números, que luego hablaremos de ella. Si se lo van a devolver 10 personas, sabes que 90 personas no va a recuperar ese dinero y que con esas 10 personas tiene que recuperar todo el dinero que ha prestado más los intereses, fruto, básicamente, del coste del tiempo. Ese es el negocio del banco. Entonces, cuando surgen los bancos, los bancos descubren un negocio. El negocio es, tú me das a mí tu bolsa de oro como un depósito, yo digo que está en esta caja y te doy un pagaré de que tú tienes 100 monedas de oro en mi caja. Y entonces, ¿qué hago yo? Viene este otro señor y yo le doy las 100 monedas de oro. Y le digo, me debe 100 monedas de oro. ¿Qué es lo que ha pasado? Coño, una cosa mágica. Originariamente, en la economía había 100 monedas de oro nada más. Pero ahora, este señor que me ha dejado 100 monedas de oro, tiene 100 monedas de oro tranquilamente en mi caja y él tiene otras 100 monedas de oro que le acaba de prestar el banco. Se ha duplicado el dinero. Es como el milagro de los panes y los peces. Entonces, en cuanto aparecen los bancos, se empieza a crear dinero. ¿Qué hacen los bancos? Crean dinero. El crédito es una manera de crear dinero. ¿Cuánto dinero se crea o no se crea? ¿De qué depende de qué se cree más dinero o menos dinero? ¿De qué se cree que de pronto no se creen 100 unidades monetarias y de pronto los precios pasen a ser 50 del tipo de interés? Según el tipo de interés que a mí me pide el banco central, habrá más gente que quiera depositar, habrá más gente que quiera pedir crédito, yo estaré más dispuesto a dar crédito o no. Esto es una invención desde el siglo XIX. Esto complica todavía más todo el sistema porque poco a poco la gente se empieza a dar cuenta de que, claro, el sistema del patrón oro, que es el que había, el sistema del patrón oro como tal se establece en el año oficialmente, digamos, 1874 y dura hasta el año 1913. El sistema del patrón oro es el que todo el mundo tiene en la cabeza de que el dinero, el dinero, los billetes, están respaldados. No todos, o sea, digamos así, el país es un gran banco. El país es un gran banco en el que todo este es el dinero que hay en moneditas y en billetes, y este es el oro. De manera que hay una parte, o sea, originariamente si fuéramos a Argentina todo estaría respaldado, pero realmente solo una pequeña parte está respaldada. Pero es suficiente como para que haya credibilidad, para que todo el mundo que quiera ir al Banco Central y cambiar billetes por oro le den oro. Pero yo no sé si alguna vez habéis tenido en vuestras manos un lingote de oro. Los lingotes de oro es una cosa bastante inoperante para utilizar. Se resbalan, pesan un huevo. De hecho, hay en el Banco de España que están un tercio de las reservas, el resto está en Fort Knox y en el Banco de Inglaterra, pues están puestas en unas estanterías como de palé y abajo hay unos cachirulos así para que cuando te acerques a coger el oro te protejan los pies. Porque si te cae un lingote de oro de estos que tenemos nosotros con el águila nazi allí puestas, porque es el que les vendimos a Hitler a cambio del Wolframio en la Segunda Guerra Mundial, si se te caen los pies, te jode los dedos y te los destroza. Entonces, el oro es una cosa inoperante. Así es como funcionaba. ¿Qué problema había con esto? Que si tú, las cosas te venían mal dadas en tu país y por cualquier cosa, bueno, pues tenías un problema, no sé qué, tenías que entrar en deflación. Entonces, la deflación, como continuamos, es una cosa que cuando en Europa había sufragio restringido era súper agradable de llevar. Porque como votaban siete, que normalmente eran los ricos, que normalmente había bastante correlación con que eran los que prestaban el dinero, pues si había deflación ellos se hacían más ricos. El problema es cuando empieza a extenderse lo que los americanos llaman la franquicia. La franquicia electoral, que en España se llama el sufragio universal. Cuando empiezan a votar todo el mundo, después de la Primera Guerra Mundial, y aparecen los partidos laboristas, como los partidos socialistas aquí en España, etc., que no tienen por qué ser necesariamente el partido socialista en sí, pero vamos a ser partidos, digamos, de una corriente más popular, más allá de la dicotomía original que había entre conservadores y liberales, pues lo que pasa es que, coño, ya el someter a la población a esas deflaciones es una cosa dolorosa y la gente te lo va a hacer pagar en las urnas. O sea, si tú a la gente la obligas a deflactar, de hecho hay un libro muy famoso de Keynes, que los ingleses llaman Keynes, que se llama Las consecuencias económicas de Mr. Churchill. Entonces Mr. Churchill obligó a los ingleses a una deflación terrible en los años 20, porque Mr. Churchill, antes de ser primer ministro, Mr. Churchill fue la hueva de cosas en Inglaterra y fue lo que los ingleses llaman Cancellor of the Sheckers, que esto es como ministro de Finanzas o ministro de Economía. Y entonces este Mr. Churchill la cagó mucho en el año 19, en el año 20, recolocó la libra con una paridad con el oro terrible, sometió al Reino Unido a una deflación acojonante en los años 20, de manera que los ingleses estuvieron pagando la deflación mucho antes de la Gran Depresión y había colas de paro y todo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como son conscientes de que este sistema no acaba de funcionar, entonces se monta un nuevo sistema distinto, que es lo que, y habéis oído hablar de ellos, que se llama el sistema, o a lo mejor no, de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods es una cosa que se acuerda en Bretton Woods. Bretton Woods es un sitio que está por la costa oeste americana, que tiene un hotelico así súper bonito, que si alguna vez vais allí con vuestras novias o novios, lo recomiendo, donde se hizo la Conferencia Económica Mundial del año 45-46, en la que iban por el lado de los ingleses Keynes y por el lado de los americanos Harry Dexter White. Y ya con esto terminaré esta introducción histórica. Entonces, en esta conferencia se decidió montar un nuevo sistema, un sistema, el sistema del futuro, cuando se estaban montando las Naciones Unidas, de este sistema salieron las dos grandes instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Cuál era el objetivo del Fondo Monetario Internacional? Era garantizar la propia estabilidad de este sistema monetario. ¿Y en qué consistía este sistema monetario? En que en lugar de fijar, aunque nominalmente se fijaba el oro, todos los países del mundo iban a fijar su tipo de cambio al dólar. ¿Qué ventaja tiene el dólar respecto al oro? Pues muy fácil, que si yo tengo oro en mi casa, yo tengo oro hoy y dentro de un año sigo teniendo oro. Sin embargo, si yo en lugar de eso tengo dólares, con esos dólares yo lo que compro no es ser los billetes de dólar, sino que son obligaciones del Estado americanas. Y esas obligaciones del Estado pagan intereses. Con lo cual, para todo el mundo era genial comprar este nuevo sistema en el que lo único que tenían que hacer los bancos centrales del mundo, de todos los países del mundo, eran asegurarse de que su moneda siempre tuviera el mismo valor que el dólar. Si un dólar era 60 pesetas, pues entonces lo único que tenían que hacer los tipos del Banco de España era garantizar que jugando con los tipos de interés que siempre fueran 60 pesetas. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Estados Unidos? Estados Unidos era el banquero central del mundo. Estados Unidos decidía el tipo de interés del cual iban a depender todos los demás tipos de interés del mundo. Y en cambio de eso garantizaba nominalmente que te cambiaba una onza de oro por 35 dólares. Bueno, pues este es el asunto. ¿Funcionó? Funcionó. Funcionó durante los 40, funcionó durante los 50 y funcionó durante los 60. ¿Por qué falla? Pues falla porque al banquero central hay que pedirle unas cosas y a sus súbditos hay que pedirle otras. Y llega un momento en el que ni el banquero central le mereció la pena ni a sus súbditos. ¿A qué me refiero con esto? Empezamos por los súbditos. Llega un momento en el que los súbditos, el general Charles de Gaulle, presidente de la Quinta República Francesa, dice que el sistema de Bretton Woods es, en palabras literales, un ex... ¿Cómo era? Exuberante privilegio de los americanos. ¿Por qué? Porque los americanos, al ser el banquero central del mundo, tienen una cosa que tienen los banqueros centrales, que es con lo que a mí se me paga el sueldo, que se llama señoríaje. ¿Qué quiere decir señoríaje? Señoríaje quiere decir que yo, cada uno de estos billetes, que pone 20 euros, cuesta producir 25 céntimos. Con lo cual yo estoy ganando un dinero a costa de que tú te quedes con mi billete y consideres... O sea, yo te digo, te compro esa Coca-Cola, te compro 20 Coca-Colas por ese billete. Y tú dices, vale. Y entonces yo digo, este tipo es tonto. A mí me ha costado este billete 20 céntimos y me lo está cambiando por 20 Coca-Colas. Pero como yo soy el banco central, tú estás obligado a hacerlo. Luego hay otra cosa, mejor, como yo soy el que fija los tipos de interés, todos me estáis pagando a mí un tipo de interés porque yo os dé papel. O sea, porque yo os estoy vendiendo el tiempo. O sea, yo soy el dueño del tiempo y os lo estoy vendiendo. Entonces hubo muchos países, los japoneses, los alemanes, que cada vez estaban menos dispuestos durante los 50 y durante los 60 estaban dispuestos a ese asunto porque básicamente el pacto implícito era los americanos se gastan todo el dinero en defensa y a cambio nosotros financiamos parte de Estados Unidos. Llega un momento en el que las situaciones cambian en Francia, en Japón, en muchos países y ya el negocio empieza a no ser tan bueno. Y luego falla por el lado del Banco Central porque el Banco Central lo que tiene que garantizar es que si hoy mis dos bienes costaban cuatro perras cada uno, mañana mis cinco bienes cuesten cuatro perras cada uno. A lo mejor cuatro con dos me parece bien, pero no pueden costar 16. Pero ¿qué pasa? Que los americanos cuando llega a la guerra de Vietnam, como no tienen manera, la guerra de Vietnam coincide con otro proyecto del presidente Lyndon B. Johnson que se llamaba The Great Society. Este tipo lo había copiado de Roosevelt, era un poco como Obama. Lyndon B. Johnson quería ser como Kennedy había sido el nuevo Roosevelt y ahora Obama quiere ser el nuevo Kennedy, pues básicamente él quería también tener su Great Society. Great Society era un gran programa de estado de bienestar en el mismo tiempo que en la guerra de Vietnam. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay perras para todo. Pero yo tengo la máquina del dinero, la única máquina del dinero del mundo, porque nadie más tiene máquina del dinero, porque todas las demás máquinas del dinero solo pueden funcionar tan rápido como funciona aquella para mantener la paridad. Es decir, yo no puedo fabricar 100 pesetas por cada dólar y seguir diciendo que una peseta vale como un dólar, porque nadie se lo va a creer. Pero sin embargo, el banquero central tiene la máquina del dinero. Pero ¿qué pasa? Que si abusas de la máquina del dinero, de pronto esto empieza a valer 7 y luego vale 9 y luego vale 11. Y entonces llega un momento en el que los mercados pues se dejan de creer que lo que tú dices que vale lo que vale, vale lo que vale. Y entonces eso pasa, cuando eso pasa, llegan los países como llegan los franceses y dicen, pues yo ya no me creo que tus dólares valgan que por 35 dólares valga una onza de oro porque creo que tu dólar vale mucho menos y creo que un dólar, o sea que ahora por una onza de oro me darían 50 dólares en el mercado y así era de hecho. Entonces llegan los franceses, llega el general Charles de Gaulle con sus santos cojones podemos decir y dice, mira, yo soy Francia, tengo todos estos dólares. Pues me voy al tesoro americano y digo, ahora me los cambias en oro. Y ya eso hacen. Entonces claro, los americanos dicen, como esto nos lo hagan dos países más, nos revientan porque nos quedamos sin oro. Y si nos quedamos sin oro, precisamente nadie se va a creer esto. Y entonces llega el presidente Richard Nixon que fue probablemente el peor presidente de los Estados Unidos pero que en esto hizo lo que tenía que hacer y su secretario del tesoro dijo una frase muy famosa que luego se ha repitido muchas veces que dijo, it's our currency but it's your problem. Y cerró la ventanilla del oro y dijo, ya no le cambio oro a nadie. Y además le pongo una tarifa, ¿cómo se dice una tarifa? un arancel el resto de los países del mundo del 15% a menos que aprecien su moneda contra el dólar un 15% y a tomar por culo. Y eso hizo. Y entonces el resto de los países tuvieron que apreciar sus monedas un 15% frente al dólar y se acabó el patrón oro. Y entonces llegó una época terrible que son los años 70 en las que tocaban Sex Pistols y se hicieron Apocalypse Now y vamos, todas las películas de esta, El Padrino, Cowboy de Medianoche, cosas así, un poco por mantener ahí el ambiente, en el que el mundo por primera vez en su vida no tenía un patrón metálico, de pronto llega el gobernador del Banco de Francia y al gobernador del Banco de Inglaterra y le dicen, ¿cómo fijamos los tipos de interés? Y el tipo entra en pánico, así como pollo sin cabeza corriendo todos por ahí por las salas, completamente verídico. Porque, ¿cómo fijas ahora si ya el dinero no vale nada? Esto es papel. ¿Cómo determino yo el tipo de interés cuando esto es papel? Y entonces dicen, bueno, no sé, vamos a llamar al presidente. Entonces el presidente en ese momento, los presidentes de todo el mundo empiezan a llamar a sus banqueros centrales y le dicen, tú imprime dinero, macho, imprime, imprime, imprime dinero, imprime dinero, planeé, lo que sea, tú imprime dinero, imprime dinero. Y eso hacen, imprime dinero. Y entonces de pronto vosotros podéis ver en España el índice de precios al consumo y podéis ver época franquista y los precios pues crecen al 2% o 5% o no sé qué. Y de pronto, años 70, inflación del 20%, cosas, 15% de inflación, 20 y pico por ciento de inflación. ¿Y de dónde viene esta inflación? La gente ha echado la mano a su cabeza. ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cómo podemos tener inflación? Esto ha sido, la culpa es de los árabes que están subiendo los precios de la gasolina, decían, esto es el shock petrolero, no están subiendo la gasolina, malditos. Pero no, la culpa era de los banqueros centrales que estaban imprimiendo más dinero del que debían. Hasta que se aprende y esto lo aprende un tipo que yo nunca sé pronunciar bien el nombre, creo que se llama Volker, 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 gobernador de la Reserva Federal, igual que es ahora Bernanke, era el predecesor de Greenspan, este era un tipo que le había puesto Jimmy Carter, alias el cacahuetero, pero que fue gobernador de la Reserva Federal con Reagan. Y entonces este tipo dijo, aquí se acabó la tontería, hizo lo que se llama el shock Volker, le pegó un pepinazo a los tipos de interés a principios de los 80, que subir mucho los tipos de interés, como hemos visto ya cuando hemos contado el ejemplito del dinero, como yo creo el dinero cuando me llega el saquito con el oro, equivale a parar la máquina de dinero, porque la máquina de dinero funciona on demand de los bancos, los bancos dicen, te compro dinero y yo te vendo el dinero al 3%, venga, dame mil, toma mil, tú verás, ahora digo, yo te vendo el dinero al 17%, bueno, pues entonces dame 100, pues toma 100. y así se acabó la inflación. Entonces, ahora nos encontramos con un mundo en el que el objetivo de los bancos centrales es ponerle precio al tiempo, pero ese precio del tiempo, el mandato del Banco Central Europeo, por ejemplo, si vosotros lo miráis, lo podéis ver en la página, o se lo podéis decir, se lo podéis oír decir a Monsieur Trichet, es tener la inflación en un objetivo del 2%, cercano, inferior, pero cercano al 2%, de manera que el Banco Central debe hacer todo lo que sea necesario para que la inflación esté alrededor del 2%, ¿vale? Este es el fin del prólogo, o sea, esto no estaba, esto no era parte de la presentación, pero bueno, aprovechado esta media hora para contarlo porque me parecía significativo, porque si no, luego hay mucha ignorancia. Es decir, no he hecho al principio completamente on the record que todo esto que yo digo son mis opiniones a nivel personal y no reflejan en absoluto la visión del Banco de España en el Eurosistema, o sea, no quede esto por delante, o sea, no... Bueno, y ya hemos contado esta historia. ¿Alguna pregunta o pasamos a la segunda parte? Bueno, pues pasamos a la segunda parte. Entonces vamos a la segunda parte. Como decía yo antes, la segunda parte empieza cuando el padre de Pascal se cayó a un pozo. Esto es el punto importante. ¿Por qué? Pascal era un niño muy listo, pero muy listo, no os podéis hacer idea. Y su padre, que sí se había dado cuenta y le había dado una muy buena educación, estamos hablando del 1600 y pico, pues un día iba por la calle, bueno, por el campo, y se cayó a un pozo. Y le rescataron unos tipos, unos monjes católicos de una secta que yo creo que ya no existe, a lo mejor sí existe, Dios me perdone, que se llaman los jansenianos, que era una secta, vamos, una secta, dentro de la iglesia católica no hay sectas, pero no sé cómo se llama, era una orden mendicante que hacía bastante proselitismo. Y entonces, durante varios meses estuvieron en la casa de Pascal, cuidando al papá y educando a sus hijos. Entonces a Pascal le formaron mucho en el tema religioso. Esto luego tuvo enormes consecuencias en su vida. Me gustaría poder contárosla, pero no hay tiempo, pero eso, ya, yo os propongo que miréis una cosa, que miréis la historia de Pascal, porque Pascal tiene un cálculo de probabilidad sobre, es el primer trabajo de teoría de la decisión sobre si es óptimo comportarse como una persona religiosa o no en función de cálculo de la probabilidad esperada de que Dios exista o no exista. Entonces él calcula en función de la probabilidad, aunque la probabilidad de que Dios exista sea baja, en función de los beneficios y los castigos que uno recibe en el cielo o en el infierno, uno puede calcular si es óptimo o no es óptimo comportarse como una persona religiosa o no religiosa. Pero antes de eso, que no viene al caso, está el problema de la apuesta, del juego de bala. El problema de la apuesta del juego de bala vamos a ver que es muy parecido al problema de los derivados financieros. Os voy a dar la respuesta que vosotros me vais a dar, que vosotros, porque sois gente de cultura y conocimientos, tendríais, pero que desafortunadamente va a ser la respuesta incorrecta. ¿Cuál es el juego de bala? El juego de bala es un juego muy cachondo que se jugaba durante la edad moderna y que la edad moderna no es ahora. La edad moderna es lo que va del renacimiento a la edad contemporánea para los que seáis de la ESO. No lo quiero, que yo no tengo nada contra la ESO, pero bueno. Que la edad moderna básicamente consistía en un jueguito, el bala, en el que los tipos jugaban, eran como los playoffs de la NBA, pero con distinto número. Al primero que gane, seis. Entonces, se tira una moneda entre dos tipos, uno elegía cara y otro elegía cruz y el primero que ganaba seis juegos, cada uno ponía un dinerito por antemano, los dos lo mismo, y el primero que ganaba seis rondas se quedaba con todo el dinero. Pero entonces había surgido una pregunta que era, había un tipo que se llamaba Louis Chevalier de Meur que era un cachondo, un gran matemático, era muy amigo de Fermat y del papá de Pascal y luego posteriormente de Pascal, hijo, FIS, que dirían los franceses, y este Chevalier de Meur tenía una pregunta que es, ¿cómo repartimos las apuestas? Imaginamos que cada uno tiene, ¿vale? ¿Cómo repartimos las apuestas si yo he ganado cinco, tú has ganado tres y no podemos seguir jugando porque se ha interrumpido el juego? ¿Cómo la repartes? Claro, lo tradicional es, no, bueno, cada uno se queda con cien como no ha terminado el juego, pues cada uno se queda con cien, pero claro, o sea, esto al que llevaba tres, pues decía, sí, 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 claro, claro, pero el que llevaba cinco decía, no, macho, o te quedas aquí a jugar otra vez el jueguito de la moneda o repartimos de otra manera, pero no era nada fácil repartirlo, no era nada fácil repartirlo, de hecho, alguno es capaz de calcular así de antemano, vamos, si alguno es capaz de calcular aquí de antemano y esto, o sea, cualquier persona que haya hecho, o sea, no ya primero de carrera de ingeniería de telecomunicaciones, sino COU, debería, que ya no existe, ahora es segundo de bachillerato, debería de saber hacerlo, sí, es un tema de probabilidad, simplemente, es un tema de probabilidad, es un tema de una cosa que se llama el árbol de Pascal, o el triángulo de Pascal, mejor, ¿en qué consiste este triángulo de Pascal? Pues es un triangulito en el que yo voy poniendo aquí uno y luego aquí pongo uno, dos, uno y luego aquí pongo uno ¿el qué? triángulo de Pascal, ¿no? Sí, es el, o sea, sí, uno, tres, dos, uno, yo voy sumando, o sea, lo que estoy haciendo estos ratos es sumar estos dos numeritos, aquí pongo uno, dos, tres, cinco, tres, dos, uno, aquí voy poniendo uno, dos, tres, cinco, ocho, cinco, tres, dos, uno, bueno, vais viendo cuál es la idea, tampoco hace falta seguir. Esto básicamente nos da una idea de la combinatoria, de todas las posibilidades, es decir, estos son, o sea, yo aquí dentro de las partidas, o sea, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro, cinco, pues puede ser que gane yo, tú, yo, tú, tú, por ejemplo, o más, entonces yo pregunto otra manera de enfocar el problema, ¿cuántas combinaciones posibles hay? Pues entonces, aquí, como a mí me enseñan en el instituto, ¿importa la naturaleza? Sí, ¿importa el orden? Sí, ¿y se pueden repetir? Sí, con lo cual, estos son variaciones con repetición de dos elementos tomados de, no, sí, son variaciones con repetición de dos elementos tomados de cinco en cinco, ¿no? y entonces, si yo sumo esto, son tres, seis, once, tres, seis, once, por dos, veintidós, y ocho, treinta, me faltan, me faltan elementos, no sé dónde, pero me faltan elementos, porque aquí tendría que haber treinta y dos elementos, pero bueno, básicamente el punto, la idea de aquí, lo que a él se le ocurre, es que lo que calcula es, bueno, vamos a calcular todas las posibilidades que tenemos de terminar la partida, ¿vale? A lo largo del árbol, vamos a ver, yo gano la primera, o tú ganas la primera, luego yo gano la segunda, o tú ganas la segunda, yo gano la segunda, o tú ganas la segunda, yo gano las tres primeras, y luego ganas tú una, vas calculando todas las probabilidades, y entonces lo que miras es, bueno, condicionado, digámoslo así, a que yo he ganado cinco, y tú has ganado tres, ¿qué puede pasar? Pues mira, con un medio de probabilidad, gano yo una, con lo cual, ya he ganado, ahora, con un medio, más, con un cuarto de probabilidad, ganas tú, entonces, ¿qué pasa? Que hay que volver a ver, porque entonces ahora vamos 5-4, con otro medio de probabilidad, gano yo, con lo cual, ya he vuelto a ganar, con otro medio de probabilidad, ganas tú, con lo cual ya vamos 5-5, y de esa manera, uno puede calcular, cuál es la probabilidad de que gane yo, y cuál es la probabilidad de que ganes tú, sobre esa probabilidad, lo aplicas a 200, y eso es lo que, en justicia, yo me debería de llevar, y tú te deberías de llevar, básicamente, es el primer tipo que introduce, el concepto de valor medio, ¿vale? ¿Por qué interesa también, este triángulo en particular? Porque para los que hayáis estudiado, una asignatura que aquí se llamaba ISAL, esto es una variable aleatoria, del tipo Bernoulli, es decir, es una variable aleatoria, que puede tomar dos valores, 0-1, sería si esto fuera binario, yo o tú, en este juego, entonces hay una cosa, de la que luego hablaremos, que es la ley de los grandes números, que dice, que si yo voy sumando variables aleatorias, del mismo tipo, iguales, independientemente distribuidas, que son unas letritas muy cachondicas, que se suelen poner así, i, d, al final, lo que acabamos teniendo, es una función de distribución, que se llama la gaussiana, o normal, esto es una cosa, una consideración también, que tenéis que tener en la cabeza, para cuando luego ponga más transparencia, de la primera, podéis decir, coño, lleva 50 minutos, y la primera transparencia, pero no hay muchas transparencias, esto es una cosa, muy importante, porque al final, esto va a acabar pareciendo, una función de distribución normal, os podría contar mil historias, de la función de distribución normal, mil historias, desde que inventó, a cómo se descubrió, porque vosotros diréis, le inventó Gauss, ya, ni tenía ni chorra idea, mucho antes de que Gauss naciera, ya se conocía, le inventó un tipo, que hacía, que hacía, trajes para los soldados de Napoleón, mirando el tamaño de las piernas, y de los brazos de los tipos, pero bueno, esa es otra historia, entonces, ya dejamos aparcado también, esta historieta aquí, dirán, este tipo es disperso, nos cuenta historias inconexas, pero no, luego veréis que no, o que sí, pero da igual, porque cuando lo veáis, ya sean las 8, y, cualquiera de los casos, a mí me da igual, como yo le digo, a mis alumnos, cuando estoy en clase, a mí me pagan igual, a mí me la toca, pero bueno, que, pero no, en este caso, sois afortunados, y veréis que todo tiene un sentido, entonces, vamos al tema de los derivados, que es lo que os interesa, porque vosotros queréis ganar pastuzas, esos tipos ambiciosos, que no queréis opositar a funcionarios, entonces, vamos a ir a ver los derivados, que es un derivado, entonces, ahora cambiamos completamente, un derivado, vamos a mirarla, esta es la única vez que voy a mirar la transparencia, porque es muy malo mirar las transparencias, cuando uno es el que presenta, entonces dice, un derivado, es el nombre colectivo, usado para una clase, diréis, ¿y por qué nos ha hecho? si ha venido para aquí, nos ha hecho las transparencias en inglés, y todos somos españoles, porque yo soy un snob, las hago en inglés, que por lo mismo que la televisión, tendría que estar en versión original, y subtitulada, entonces esto es igual, esto está en inglés, pero yo lo voy a leer en castellano, los derivados, es el nombre colectivo, que se usa, para una amplia clase, instrumentos financieros, que derivan su valor, de otros instrumentos financieros, eventos o condiciones, o podemos decir, mejor, sucesos o condiciones, básicamente, un derivado financiero, es una cosa, que no tiene valor per se, sino que su valor, deriva, de otro instrumento, o otra cosa, que se llama el subyacente, por ejemplo, podemos decir, mira, yo te pago, cinco euros, si Eduardo, no, no, eso no vale, yo te pago, si valdría, pero sería más sui generis, yo te pago cinco euros, mira, la quiniela, la quiniela es un derivado, digámoslo así, paga contingentemente, básicamente, es un derivado, cuya función de payoff es, al tipo, que acierta, imaginemos que la quiniela, solo le pagaran al del pleno al 15, sería un derivado, en el que al tipo, que acierta los 15, le pagaría un dinero, y al resto de los tipos, le paga cero, vale, dentro de los derivados, hay dos tipos, uno son, los swaps, futuros o forwards, en los que básicamente, es un contrato, entre las dos partes, pero hay una obligación, por las dos partes, los futuros son los instrumentos más antiguos, de hecho, hay una historia de Aristóteles, futuro básicamente, se utiliza mucho, pues, para temas de protección, yo soy Iberia, quiero comprar, el queroseno, que es lo que llevan los aviones, el jet fuel, hoy el petróleo está a 40, me da miedo que mañana esté a 80, yo entro en un contrato de futuros, con Repsol, y entonces, nos comprometemos, a que a un año, yo le voy a comprar, esta cantidad de petróleo, a un precio de 50 euros, por barril, entonces, se especifica exactamente, o sea, el subyacente está muy bien especificado, en el contrato, pone, se entregará, esta cantidad de petróleo, de esta categoría, de esta calidad, o sea, todo esto, tú entras en la consolita de Bloomberg, y te explica, o sea, cuando te dicen, en la televisión, el barril de referencia, Brent, de referencia en Europa, o sea, el barril de Brent, quiere decir, un barril light sweet, que dicen los ingleses, que lo que quiere decir, es bajo en sulfuros, que es un barril ligero, es decir, que no es pesado, pesado quiere decir, que está mezclado, con una cosa que se llaman arenas bituminosas, que eso hace más difícil, el sacar gasolina de allí, que se entregará en el puerto de Brent, en tal día, no sé cuánto, entonces tú dices, hombre, si yo soy iberia, me tengo que ir al puerto de Brent, no, pero bueno, pero le haces un cambio a otro tipo, o sea, hay todo tipo de intermediarios, que se encargan de estas cosas, pero básicamente, el punto es que los futuros, es una obligación, pero que son las opciones, las opciones es una cosa maravillosa, las opciones es, que yo cojo, y le digo a esta señorita de rojo, por ejemplo, dado que es la única señorita, por lo que veo, le digo, mira, imaginemos, que la acción de telefónica, hoy vale, 14 euros, no tengo ni chorra idea, de cuánto vale la acción de telefónica, dentro de un año, te voy a dar la opción, de comprar, la acción de telefónica, por 15 euros, vale, entonces yo te voy a dar un papelito, lo tengo aquí, mira, esto, aunque parece, un recibo de corte inglés, no lo es, es una opción, sobre telefónica, con un precio de strike, esto se llama el strike, de 15 euros, con vencimiento, un año, fíjate, puedo escribir hasta con la izquierda, con vencimiento, a un año, strike 15 euros, y una opción europea, ¿qué quiere decir europea? ¿que somos europeos? no, quiere decir, que hasta dentro de un año, este papelito, no lo puedes usar para nada, legal, y dentro de un año, tú puedes venir a mi casa, o a otro, a mi lugar de trabajo mejor, para evitar suspicacias, y decir, uch, mira, que quiero, que me vendas, una acción de telefónica, por 15 euros, pero si quieres, no vienes, o sea, la diferencia es que en un futuro, estamos obligados, o sea, en un futuro, a 15 euros, si tú no vienes a mi casa, voy a ir yo a buscarte la tuya, pero, en una opción, tú puedes, si quieres, venir a mi casa, y decir, véndeme la opción por 15 euros, véndeme la acción de telefónica por 15 euros, ¿qué es lo que pasa? claro, si dentro de un año, la acción de telefónica, sigue valiendo 14 euros, pues tú eres un poco tonta, si vienes a mi casa, con todos los respetos, desde el cariño que se dice ahora, no sabemos de qué cariño, tú vienes a mi casa, y me dices, que te compro la acción, por 15 euros, y yo te digo, por alma de Dios, si la puedes comprar en el mercado, por 14, ¿para qué? pero imagínate que la acción vale 20 euros, coño, por 20 euros, tú vienes, me la compras a mi, por 15, te vas inmediatamente al mercado, la vendes por 20, y has ganado 5 euros, así, así, uff, sin verdad, money for nothing, que decía The Straits, tú llegas y dices, ah, venga, 5 euros, así, fácil, si la acción de telefónica vale 20 euros, te has llevado 5, coño, es un negocio genial, no solo por eso, sino porque lo que yo te estoy vendiendo, es una cosa que se llama la opción call, que te permite comprar, básicamente lo que te permite es comprar esa acción por eso, pero luego hay otras opciones, como la opción put, y entonces en esa opción funciona al revés, y entonces en esa, básicamente la opción put, si mañana telefónica dentro de un año vale 12 euros, tú ganas 12 euros, bueno, si es con 15, tú ganas 3 euros, ¿vale? de manera que con las opciones puedes apostar, ahora lo veremos, a que el precio sube, o a que el precio baja, pero volviendo a la pregunta, que es más conceptual, ¿cuánto estarías dispuesto, o dispuesta en tu caso, a pagar por esa opción? O sea, yo te digo, vuelvo a ir, o de qué dependería, o sea, me dicen, mira, yo no puedo hacer los cálculos así de cabeza, yo te digo, la acción vale hoy 14, a un año, con un strike de 15, yo te digo, ¿cuánto estarías dispuesta a pagar? Por este papelito, yo te lo doy, te lo doy ahora, ¿estarías dispuesta a pagar nada? Y digo, pues por nada no te lo doy, ahora me dices, ¿cuánto? ¿cuánto estarías dispuesta a pagar? ¿o de qué dependería? Del tipo de interés, es verdad, dependería del tipo de interés, evidentemente, si el tipo de interés fuera del 100%, pues dices, hombre, es que simplemente cogiendo hoy, la cantidad de dinero que sea, y metiéndola, mañana voy a tener el doble, entonces, bueno, pues esto va a afectar a mi decisión, pero, ¿pero de qué más? ¿o cómo va a depender del tipo de interés? O sea, ¿cómo calcularías tú? Si yo te dijera, bueno, dime cómo, cómo, cómo calcular esto, o sea, no, la similitud con el problema de Pascal es grande, pero es una falacia, pero, pero, la similitud con el problema de Pascal es grande, te estoy diciendo una cosa, esto es un juego, es un juego, es un juego, la acción vale hoy 14, hoy, vale 14, mañana, vale, kilos, vamos a mirar, sobre la función, todos los aquí presentes, les asumo que saben lo que es una función distribución de probabilidad, si no lo saben, mal vamos, función distribución de probabilidad de los precios, ¿vale? aquí está 14, aquí está 15, aquí está 0, ¿vale? Pues, nunca creísteis que una función distribución de probabilidad pudiera servir para algo más allá que para calcular ahí la probabilidad de que una portadora fuera 0, 1, pero sí, función distribución de probabilidad de los precios, entonces imaginemos que esta es la función de distribución de probabilidad de los precios, ¿vale? El precio puede valer mañana 14, con cierta probabilidad, puede valer 15, puede valer 16, puede valer 17, puede valer 13, pues yo, lo que yo pensaría en el primer momento es, bueno, ¿yo cuándo gano dinero? Yo gano dinero si el precio vale más de 15, porque si vale menos de 15, que es mi strike, no gano dinero, si gano 16, gano 1, ¿vale? Si vale 17, gano 2, o sea, básicamente, yo gano una cosa así, que crece linealmente con el precio, con lo cual, yo lo que calculo es el valor medio, yo calculo el valor medio, y digo, bueno, pues, y la probabilidad, mire cuál es la probabilidad que está a la derecha de este valor, del valor del strike, lo multiplico por mi ganancia esperada, que básicamente es una cosa lineal, porque esta opción es lineal con el precio, porque me permite comprar una cosa por este valor, y calculo el valor esperado, eso me da un numerito, de cuánto voy a ganar mañana, como tú muy bien decías, me lo traigo al presente, lo descuento con el tipo de interés, y de esa manera, sé lo que yo estaría dispuesto a ganar, y esto se pensaba, de toda la vida de Dios, hasta el año 1973, sobre cómo se valoraban las opciones, y aquí os dejo con la incógnita, y ahora voy a poner muchas transparencias así, aleatoriamente, esto es una foto del mercado, del Standard & Poor's, para que os hagáis una idea, podéis ver la volatilidad, esto es el ratio de precios sobre dividendos, lo he puesto porque me gusta, y para que veáis la gran burbuja que hubo antes del año 2000, ¿qué son Stock o Commodity Options? Commodity son materias primas, Stock son acciones, Stock Options aquí en España se hizo muy popular, con el asunto del escándalo de Stock Options, que es lo que le dieron al antiguo presidente de Telefónica, y se daba aquí mucho lo de las empresas, pero básicamente una Stock Option o una opción sobre una Commodity, es como aquí dices, un contrato financiero, que da al poseedor del dicho contrato financiero, la capacidad, si quiere, de ejercerla, comprando, o sea, le permite comprar un determinado número de acciones, en una fecha de vencimiento dada, a un valor dado que se llama el Strike, en una fecha que se llama el Expiration Date, o Maturity, y si es una opción Call, te da el derecho de comprar esa opción, y si es una opción Put, te da el derecho de vender esa opción, de vender, pero si no la tengo, bueno, pero lo que pasa aquí es que, ¿cómo ganas tu dinero con una opción Put? Imaginemos que yo tengo una opción Put, sobre Telefónica, que era lo que decía antes, a 15 euros, y hoy vale 14, si mañana, la opción, la acción de Telefónica vale 16, ¿vale? Y yo tengo el derecho a venderla a 15, yo soy tonto si lo vendo, porque la tengo que comprar a 16, para venderla a 15, o me voy a gastar 16, y me van a pagar 15, estoy perdiendo dinero, pero si la opción de Telefónica, mañana vale 10, yo la compro a 10, y tengo el derecho a venderla a 15, o sea, hay un tipo que dice, que es tan tonto, que me la tiene que comprar a 15, aunque en el mercado vale 10, y entonces tú dices, hombre, ¿y por qué no se va al mercado y la compras? Necesita que se vaya al mercado y la compre por 10, no puede, porque tenemos un contrato, un contrato es una cosa que en la mayor parte de los países, aquellos que tienen estado de derecho, uno puede llevar, una cosa que se llama enforcement, puede llevarlo delante de los tribunales, y decir, este gacho me tiene que pagar 15 euros por la acción de Telefónica, quiera o no quiera, porque ha firmado un contrato, evidentemente ese contrato no ha sido gratis, yo le he pagado a él hoy un dinero para que firmara ese contrato, pero en el mundo todo esto lo podéis comprar con ING, me imagino, u otras cosas parecidas. Entonces, ¿para qué sirven las opciones? Porque hasta aquí está bonito, pero dices, bueno, ¿para qué sirven? Bueno, pues sirven para dos cosas, como todas las cosas estas de finanzas, sirven para hacer hedging, 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 que esto quiere decir, me estoy haciendo muy histriónico, esto quiere decir cobertura, no me salía la palabra cobertura, básicamente tú puedes comprar esto como un seguro, yo me compro una acción de Telefónica, por ejemplo, que hoy vale 15 euros, y me compro una opción put, sobre la acción de Telefónica, con un strike de 15 euros, pues nunca pierdo, porque ¿qué pasa? Que si la acción baja, la puedo vender por 15 euros, y si la acción sube, pues la vendo por lo que valga, con lo cual, si baja, gano por la opción, y si sube, gano por la acción, estoy comprando un seguro, siempre gano, claro, ¿cuál es la trampa? Que como todos los seguros, lo pago hoy, o sea, esto es como el que dice, mira, me he comprado un seguro para el coche, es un negocio genial, porque tengo el coche, y si me estampo con el coche, me pagan dinero, de puta madre, pase lo que pase, siempre gano, y dices, claro, es verdad, pero lo que te tienes que dar cuenta, es que pagas una cosa, que se llama el premium, que es que hoy, voy a tener que pagar, un dinerito, que eso es una pérdida, hoy, si haya pérdida, ya es segura, de manera que, si mañana, la acción vale 15, por ejemplo, o 16, y yo la opción, hoy me ha costado 2, pues mañana la voy a vender por 16, 15 menos 16, estoy ganando 1, esto descontado al presente, imaginemos que el tipo de interés fuera 0, valdría 1 en el presente, pero como comprar el seguro, me ha costado 2 euros, pues se palma 1 euro, o sea, aquí nadie regala duros a pesetas, y la otra cosa es para hacer especulación, ¿por qué para hacer especulación? por dos ventajas, que tienen las opciones, comparado con las acciones, dos ventajas, o dos desventajas, como la crisis ahora ha puesto en manifiesto, ¿cuál es la primera de las ventajas? la primera de las ventajas es que, en muchos mercados, hay una cosa que se llama hacer, esto lo sabréis vosotros, que sabéis más de finanzas que yo, porque estáis haciendo esta excelsa asignatura, que es ponerse long o short, pero el ponerse short, se ve mal, una cosa mal vista, no me quiero poner short, o sea, long quiere decir que yo compro una acción, y espero un tiempo para venderla, ¿vale? pero short, es decir, long quiere decir que yo gano dinero, si el precio del activo sube, short quiere decir que yo gano dinero, si el precio del activo baja, entonces, ¿cómo se hace eso? básicamente yo pido prestado, lo vendo, y luego lo tengo que devolver, en una cierta fecha, comprándolo de nuevo, esto es una cosa más complicada, entonces hay mercados en los que está prohibido ponerse short, incluso en los que está permitido, hay límites a veces a short selling, e incluso ahora con la crisis, pues ha habido semanas y episodios aquí, en Estados Unidos o en España, en las que las autoridades, los reguladores de los mercados, que en Estados Unidos es una cosa que se llama la SEC, y en España es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues impiden esto, pues esto no pasa con las opciones, es genial, ¿por qué? porque con las opciones yo me compro una opción put, y me puedo poner todos los short que quiera, o sea, puedo apostar lo que quiera, a que una acción vaya a caer, y es perfectamente legal, primera ventaja, segunda, imaginaros que vosotros sois astutos financieros, sois Warren Buffett, y queréis comprar una acción, queréis tomar una participación del 30% en una compañía, ¿qué pasa? que si vosotros empezáis a comprar, un 30% de la compañía, todo el mundo lo ve, y entonces el propio precio de la compañía empieza a subir, y vosotros compráis más, y ya sacó ruido la voz, ah, que Warren Buffett, esto es como cuando el Madrid quiere comprar a un jugador, que viene, ah, el Madrid quiere comprar, y ya da la caca, que es una filfa ahí, ahí paga, la de Dios por caca, pues, todos los respetos si nos está viendo caca, que en Italia era un grandísimo jugador, pero no en España no, con las compañías pasa exactamente lo mismo, sin embargo, con opciones, el valor no se ve afectado, yo compro opciones, hasta un 30% del valor de la empresa, y de pronto, de un día para otro, se ejecutan, y ese día, el 30% de la compañía pasa a ser mío, punto y final, en un día se ha ejecutado toda la transacción, en el día de vencimiento, esas acciones, ha cambiado el nombre del titular, ya está, yo he podido comprar una de estas, y influir en su precio, tienen otra posibilidad, que es la más nefasta de todas, pero la que más atrae, a mí por lo menos, que es que esto permite una cosa que se llama apalancarse, ¿qué quiere decir apalancarse? Apalancarse quiere decir lo siguiente, imaginemos que yo me quiera hacer rico, comprando y vendiendo en bolsa, cosa que no queda nada más lejos de mi intención, pero bueno, entonces yo me gasto 20 euros, en una acción del Santander, pasa un año, y la acción del Santander vale 22 euros, hemos ganado 2 euros, sobre 20 euros que nos hemos gastado, originariamente, con lo cual nuestras ganancias, básicamente, pasan a ser, que me hayan amigado al grado escolar con esto, un 10%, he ganado un 10% de mi inversión, pero ahora imaginemos, que en lugar de comprar la acción, yo compro una opción, sobre esto, ¿vale? Entonces, esa opción me cuesta, 2 euros, pongamos por caso, 1 euro, me cuesta comprar, una opción call, con strike, 21, ¿vale? K es igual a 21, si dentro de un año, la acción vale 22 euros, yo he ganado 22 menos 21, 1 euro, pero es que yo me he gastado 1 euro, con lo cual, mi ganancia ha sido, del 100%, si en lugar de haberme gastado 1, me hubiera gastado 20 euros, hubiera gastado 20 euros, es decir, que aquí, gastándome, comprando la acción, me gasto 20 euros, y gano 2 euros, si la acción vale 22, en el mismo caso, comprando la opción, me gasto 20 euros, y gano, 20 euros, hombre, es el camino más rápido, para hacerse rico, o sea, eso sin duda, 20 euros, me gasto, yo ahora mismo, venga, que tengo ahí unos ahorrillos, no sé qué, venga, 1000 eurillos, venga, me voy a comprar Iberdrola, con 1000 euros, y dentro de un año, que me han dado 100 euros, para eso me voy a guardamar, pero, digo, me lo voy a meter, en opciones, y coño, puedo ganar 1000, eso con una subida de mierda, de 22, si hubiera valido, 30 euros, hubiera multiplicado por 9, o sea, de pronto, en un año, he ganado 9000 euros, jugándome 1000, en la caña, ¿cuál es el problema? el problema es al revés, imaginemos que aquí, que la acción vale, 19 euros, si la acción vale 19 euros, aquí yo estoy perdiendo, menos 1, con lo cual, yo estoy perdiendo, menos 1 sobre 20, esto es, un menos 5%, con la opción, que es sobre 21, como la acción vale 19, no la ejerzo, porque permitiría dinero, con lo cual, ¿cuánto estoy gastando? 0, estoy ganando 0, pero ¿cuánto estoy perdiendo? Digámoslo así, lo que me he gastado, entonces, estoy perdiendo todo, he perdido todo mi capital, me he jugado 1000 euros, y no me queda nada, ¿sí? ¿En las opciones hay dividendos? El asunto de los dividendos, en las opciones, es relativamente complicado, normalmente no, o sea, el pago de los dividendos, o sea, básicamente se coge, se corrige el valor, fuera del dividendo, pero eso depende de la opción, o sea, eso quizá Eduardo lo sabe, o sea, esto depende, o sea, hay opciones que se valoran, con el dividendo metido por dentro, o con el dividendo, o sea, al final tú, o sea, tú lo que tienes, la opción es un contrato, que te da derecho a comprar, la opción no te da el dividendo, o sea, el dividendo, si tú imagínate que compras una opción hoy, para dentro de un año, ¿vale? Si entre medias hay un pago de dividendos, ese pago de dividendos va al propietario de la acción, pero no va a ti, hasta que no ejerces la opción, y cuando ejerces la opción, tú tienes la acción, y recibes los pagos de dividendos como propietario de la acción, pero los pagos de dividendos entre medias, tú no los recibes como propietario de la acción, o sea, una opción es una apuesta. El dividendo se reflejará en el valor del precio, en la acción, y entonces ahora venimos al asunto del precio, aquí está puesto de alguna manera, esta ecuación, es la ecuación general de valoración de activos, esto se puede microfundamentar, que dicen los economistas, con un agente representativo, neutral al riesgo, o averso al riesgo, bueno, esto tiene, pero básicamente esto es lo que los tipos que han hecho un MBA, llaman el modelo de flujos de caja descontados, es decir, ¿cuánto vale un activo financiero? Pues vale la suma de los flujos de caja descontados, o en un periodo, o sea, si yo aplico iterativamente esto, ¿qué es aquí esto? Esto es el precio hoy, este es el precio mañana, este es el dividendo mañana, este es el tipo de descuento, entonces esto es una fórmula, que ahora no voy a entrar, porque sobre esta fórmula podríamos estar hablando 10 horas, y no lo digo de broma, porque esto se llama, o sea, lo de que esto se llame el árbol de Lucas no es casualidad, Lucas, Robert J. Lucas, era un profesor en la Universidad de Chicago, un premio Nobel de Economía, que propuso este modelo, o sea, se llama el árbol, porque el precio de un árbol, es el precio de las manzanas, o sea, los dividendos son como las manzanas, entonces, ¿cuánto vale un árbol hoy? Vale, lo que va a valer el árbol mañana, más la manzana que te quedas, o sea, eso es lo que eso quiere decir, descontado al tipo de interés, pero básicamente lo importante de esta ecuación, es este valor E, este valor E, lo que quiere decir es, lo que aquí, denominaríamos como el valor esperado, condicionado, a el conjunto de información disponible hasta tiempo T, por eso es sub T, básicamente, dada toda la información, de la que estamos disponibles hasta este momento, ¿es una pregunta? No, no, perdón. Ah. Entonces, con esto de valor esperado, esto ya nos da idea, lo que yo comentaba antes, de que esto es equivalente a calcular, en general, para cualquier activo, yo tengo que calcular una función distribución de probabilidad, que es lo que tengo ahí puesto en negrita, tenemos que conocer la distribución de probabilidad. ¿Qué problema había con esto? Hasta los años 70, pues claro, que muy poca gente quería entrar en el negocio de las opciones, o sea, para comprar opciones, o sea, el tema de las opciones, esto es una cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, una opción call, aquí hay dos partes, yo compro una opción call, tú me vendes una opción call, entonces el tema es que, el negocio es un poco asimétrico, porque, yo, por tener el derecho a la opción call, si la ejerzo, o sea, yo sé cuánto me cuesta, yo te pago hoy, lo que sea, ¿vale? Yo sé cuánto he perdido, mis pérdidas están acotadas, pero mis ganancias pueden ser ilimitadas, imagínate, que yo compro una opción, por la acción de Telefónica, con Strike 15, y Telefónica pasa a valer 30.000 euros la acción, pues tú has perdido 30.000 euros, yo a lo mejor te he pagado un euro, las pérdidas son ilimitadas, para ti, para mí las ganancias son ilimitadas, sin embargo, mis pérdidas son limitadas, es lo que hoy me cuesta pagar la opción, y para ti tus ganancias son limitadas, entonces claro, desde el punto de vista de un banco de inversión, que normalmente eran los que me hicieran las opciones, es un negocio bastante arriesgado, el meterse en un negocio, básicamente esto es el negocio de cualquier aseguradora, o sea, si yo aseguro el Titanic, pues yo sé, pero en una cosa de aseguramiento, me va a salir de seguros, tú tienes una idea, o sea, si estás pagando el Titanic, tú sabes cuáles son las primas, o sea, el montante por el que tú te comprometes a pagar, pero el problema aquí es que ese montante es infinito, o sea, tú puedes llegar a pagar, si estás en la cola de la distribución de probabilidad, te puede tocar pagar una cantidad enorme, que a lo mejor es muy improbable, pero ese es un riesgo que mucha gente no estaba dispuesta a asumir, sobre todo, cuando, ¿cómo calculas tú? ¿la probabilidad de que esto suceda o no suceda? Entonces, eso hacía que el mercado de opciones no fuera un mercado en el que la gente quisiera entrar, porque valorar una opción te obligaba a calcular cuál es la probabilidad de que la acción de telefónica mañana valga esto u otro, pero claro, saber cuál es la probabilidad de que la acción de telefónica mañana valga una cosa u otra no es nada fácil. Si lo sabéis, sois especuladores, o si creéis que lo sabéis, sois especuladores, y podéis entrar en este negocio, pero un especulador es una persona que está asumiendo un riesgo, entonces sabe que puede ganar dinero a cambio de asumir un riesgo. Sin embargo, a esta gente lo que les ponía así cachondillos era si esto se podía valorar con una condición de no arbitraje. Para eso hay que entender primero qué es lo que quiere decir arbitraje. No sé si lo habéis visto en la asignatura, pero básicamente arbitraje está relacionado con el concepto que los americanos llaman, si me siento en el taboz lo voy a romper, se llama there's no free lunch. Arbitraje es eso, es una comida gratis. Arbitraje lo que quiere decir es poder hacer una ganancia sin riesgo. Entonces esto se puede hacer, o sea, vamos, esto se puede hacer. O sea, existen posibilidades potenciales de estas cosas. Aquí tengo interest rates, pero está mal puesto, tenía que haber puesto exchange rates, pero tengo ya tal sesgo de currar en el banco que ya siempre pongo interest rates. Pero bueno, os voy a contar una historia de arbitraje verídica para ilusionaros e instruiros al mismo tiempo que se llama la paridad de tipos de interés. Esto es una historia también interesante. ¿Qué es decir? Imaginamos que en el mundo hubiera tres monedas, ¿vale? ¿Cuántos grados de libertad para fijar tipos de cambio hay? O sea, yo tengo una moneda, por ejemplo, el dólar, otra moneda que es el euro y otra moneda que es el yuan, que no sé qué signo tiene el yuan, porque este es el signo del yen. Vamos a suponer que es el yen. ¿Vale? ¿Cuántos grados de libertad hay? Pues podríais decir, bueno, pues hay uno, dos, y tres. Entonces, yo le daría al botón y ¡pram! ¡Rong! ¡Rong! Solo hay dos. Con tres y dos es difícil de ver, pero vamos a imaginar que tenemos otra moneda más, que es la libra. ¿Vale? ¿Cuántos grados de libertad hay? Entonces, ahora me dirías hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis grados de libertad. Y yo digo ¡pram! ¡Rong! Únicamente hay. O sea, aquí estábamos diciendo que había tres y yo digo que hay dos. En este caso, decimos que hay seis. Y yo digo que hay únicamente tres. ¿Alguien me puede decir por qué? Si pudierais decirme por qué, os podréis hacer arbitrajistas. Bueno, si me pudierais decir por qué y tuvierais un ordenador CRY ahí conectado a una red de banda ancha, os podréis hacer arbitrajistas de divisas. Pues muy fácil. Porque imaginemos que yo compro yo obtengo un dólar, ¿vale? Y con este dólar me dan dos euros. Lo cual quiere decir que el tipo de cambio euro dólar es este. ¿Vale? Y con estos dos euros me dan cuatro yuanes. con lo cual quiere decir que el tipo de cambio es dos yuanes por euro. Este tipo de cambio está ya fijo. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio fuera tres yuanes por dólar o sea, el tipo de cambio debería ser cuatro yuanes por dólar. O sea, este es el que va a ser. Si fuera cualquier otro tipo de cambio yo lo que podría hacer es a ver recircular en un sentido recircular en otro y ganar dinero. Vamos a ver en qué sentido habría que recircular si fueran tres. Si fueran tres si yo hago el camino por este lado yo tengo cuatro yuanes. ¿Vale? Y si lo cambio hacia este lado lo que tengo son eso es cuatro tercios de dólar. Entonces si este tipo de cambio fuera tres yuanes por dólar yo haría el camino en este sentido y con un dólar original simplemente haciendo dos cambios en mi consolita de ING tendría cuatro tercios de dólar. ¡Joder! ¡Qué negocio hecho de puta madre! Si fuera cinco haría el camino en el sentido contrario y ganaría. Y entonces de esta manera sabiendo únicamente el tipo de cambio de cada moneda contra el dólar entonces ¿y cuál es el tipo de cambio del BAT tailandés contra el 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 franco suizo? Tú miras cuál es el tipo de cambio del BAT tailandés contra el dólar del franco suizo contra el dólar y haces plup plup y ya sabes cuál es el tipo de cambio del BAT tailandés frente al franco suizo. La realidad es un poquito más complicado que esto o sea esto es una simplificación didáctica porque hay un tema del bit ask spread pero básicamente el punto es ese y entonces vosotros decís ¿y cómo se garantiza que esto en cada segundo? O sea esto es una cosa en tiempo real pues porque los bancos de inversión tienen unos ordenadores muy grandes conectados a unas redes de datos muy anchas que continuamente tienen unos programitas que se dedican a recorrer todos los mercados del mundo controlando estas paridades y en cuanto ven un valor que se desvió empiezan a comprar ahí o a meter dinero hasta que se corrige y así ganan dinero los bancos de inversión en esta línea de negocio eliminan esto es lo que en jerga se llama eliminar ineficiencias del mercado o sea esto no pasa porque haya un planificador central estilo soviético que esté allí fijando los tipos de interés en cada momento esto pasa porque continuamente en todos los mercados hay unos ordenadores porque evidentemente esto antes lo hacían personas o sea había señores ahí con teléfonos que eran ¡ahá bajado la libra! ¡compre libra! ¡compre libra! ¡compre libra ahora! pero cuando llegó el primer ordenador que hace estas transacciones mucho más rápido y no necesita tomar ninguna decisión porque ya sabe continuamente está analizando esto y compra y vende entonces esto es arbitraje entonces como iba diciendo yo antes me parece un ejemplo claro de arbitraje y además interesante como iba yo diciendo antes pues a los bancos de inversión les hubiera gustado el... oye, esta no la voy a poner lo vamos a poner de sorpresa esta ¿cómo puedo ir para atrás? si lo voy a ir para atrás sí, me mola a los bancos de inversión les hubiera gustado el saber si se podía hacer arbitraje de abasto como catalán que les hubiera gustado saber que no hay arbitraje bueno, pues bien pero para eso entonces tenemos que introducir un nuevo concepto que es el de linear pricing ¿qué quiere decir esto de linear pricing? está relacionado con el concepto de ausencia de arbitraje o sea, todas estas cosas que yo os cuento aquí un poco por encima tienen unas significaciones matemáticas considerables o sea, no... si leéis un libro de esto veréis que estas cosas pues hay que definir lo que es un proceso de filtrado una sigma álgebra o sea, no... esto es... los que hayáis hecho ISAL y habéis visto la primera asignatura de probabilidad entonces veis cuál es la definición axiomática de probabilidad porque había antes de la definición axiomática tiemposa había la definición de Laplace que era la definición frecuentista que decía probabilidad es que si este evento pasa siete veces de cien pues la probabilidad es siete centésimas la probabilidad axiomática o sea, la definición axiomática es una cosa al final del siglo XIX principios del XX hubo un gran cambio en las matemáticas porque se intentó demostrar me estoy yendo del tema pero me mola se intentó demostrar no sé si habéis visto los crímenes de Oxford si no habéis visto los crímenes de Oxford me gustó al final del siglo XIX hay un gran intento protagonizado sobre todo por Hilbert que aquí sale en primero muchas veces ah, los espacios de Hilbert los espacios de quién será este Hilbert pues Hilbert era un tipo un tipo pana que dicen los venezolanos y este intentó hacer o sea, intentaron fundar las matemáticas en unas bases axiomáticas sólidas entre ellas la probabilidad todo esto les iba de puta madre hasta que llegó un hijoputa que se llamaba Kurt Godel que se murió de anorexia porque creía que su mujer o quien fuera le estaba intentando se murió de anorexia como con cincuenta y pico años creía que le estaba intentando envenenar con la comida en Princeton o sea, estaba loco vamos a ver esto no es una opinión mía o sea, es un cuadro clínico y dejó de comer y se murió de anorexia se murió de hambre además yo creo que debía ser de los primeros casos porque esto es en el cincuenta y pico pero bueno este pobre señor Kurt Godel antes de eso le mostró una cosa que se llama el teorema de la imposibilidad y el teorema de la imposibilidad lo que demuestra es que es muy complicado de explicar y es más difícil todavía de entender pero básicamente lo que impide es una fundamentación matemática hasta luego una fundamentación matemática de se ha oído ahora que iba a decir cómo ganar dinero de puta lo tendrá que ver en la televisión que el día que me veas básicamente una fundamentación axiomática de las matemáticas si él demostra que es imposible que no es posible en un sistema matemático siempre va a quedar una proposición que no se pueda demostrar si es verdadera o falsa independientemente de los axiomas de partida de manera que según el problema matemático a analizar tendrás que partir de unos axiomas u otros este es el teorema de la imposibilidad de Godel que demostró ya si lo último que quedaba ya en el mundo que la gente le tenía cierta belleza a las matemáticas demostró que ni siquiera las matemáticas es una cosa autocontenida o sea siempre va a haber un punto en las matemáticas que es un acto de fe o sea las matemáticas no se pueden explicar a sí mismas o sea siempre hay algo que uno no sabrá si es verdad o es mentira y lo peor es que no sabe cuál de todas las proposiciones matemáticas o sea a lo mejor lo que uno no puede demostrar es la secuencia de los números primos o lo que no puede demostrar es si la transformada de Fourier de la función no sé cuántos es esto ¿no? y esa pero uno no sabe a priori que es lo que pero sabe que hay algo en matemáticas que no se puede demostrar es indemostrable esto es lo que dijo Kurt Godel no sé a santo de que venía esta historia de Kurt Godel se me ha olvidado pero bueno pero volviendo al linear pricing el tema aquí es bueno lo voy a poner directamente no lo voy a poner con dibujitos imaginemos esto es imaginemos que podemos tener dos estados de la naturaleza uno con probabilidad p y otro con probabilidad uno menos p yo tengo un activo por ejemplo en el que en un estado de la naturaleza me paga dos euros y en el otro estado de la naturaleza no me paga nada y luego aquí tengo otro activo que en un estado de la naturaleza me paga cuatro euros y en el otro estado de la naturaleza me paga cuatro euros este activo es un activo muy particular lo vamos a llamar activo libre de riesgo ¿por qué lo vamos a llamar activo libre de riesgo? pues porque da igual lo que pase gane el Madrid gane el Barcelona me paga cuatro euros ¿vale? este activo tiene riesgo si gana uno me paga dos si gana el otro no me paga nada yo sé cuáles son los precios de estos dos activos ¿vale? si este activo hoy vale dos por ejemplo esto sería un bono que tendría un interés del 300% no del 200% esto sería un bono con un interés del 200% ¿vale? porque sería un bono que yo pongo hoy dos y me paga cuatro mañana seguro sería un bono del tesoro americano tiene un interés del 200% me paga el doble o sea yo recupero los dos que he puesto y me paga otros dos esto sería como una acción en un mundo muy sencillito aquí me paga dos aquí me paga cero imaginemos esto vale uno ¿vale? entonces yo quiero saber ¿cuánto vale una acción que en este estado de la naturaleza me paga dos por ejemplo y en este me paga cinco ¿cuánto vale? o sea tengo gran fe en vosotros y sé que alguien me lo va a decir ¿cuánto vale un activo que con probabilidad p vale cinco y con probabilidad uno menos p vale dos esto hubiera sido este problema os hubiera confundido completamente si yo hubiera dicho que p vale un veinte por ciento por ejemplo o que porque si yo hubiera dicho que p vale un veinte por ciento vosotros sabríais cuál es la la distribución de probabilidad y entonces habríais hecho lo que yo os habría dicho habríais calculado habríais dicho bueno el valor de esto es cinco p lo que yo gano por este camino esto vale cinco por este camino esto vale esto vale uno menos p con lo cual esto vale cinco p más dos por uno menos p descontado a hoy por el tipo de interés que el tipo de interés hemos dicho que es un doscientos por ciento pues partido por dos y este sería el precio vale esto sería si yo hiciera lo que pascal proponía hacer para el juego de bala pero no es necesario y precisamente entender esto es entender todas las opciones esto es todo lo que hay que entender no hay que entender nada más es así de curioso no es tan sencillo si fuera tan sencillo no habríamos tenido una crisis subprime que hubiese se hubiera cargado por delante de la mitad del sistema financiero pero es así de sencillo ¿cuánto vale este activo? que con probabilidad p me paga cinco y con probabilidad uno menos p me paga dos tengo tiempo o sea a ojo es complicado o sea no a ojo es complicado mirarlo para eso uno se tiene que dar cuenta de que estos valores se pueden expresar como una combinación lineal para los que no seáis ingenieros como una suma de estos valores ¿vale? imaginemos que yo cojo alfa unidades de este activo ¿vale? y beta unidades de este activo vamos a suponerlo entonces si pasara algo con probabilidad p ¿cuánto ganaría yo? ganaría el número de este activo por lo que me paga este activo más el número de este de este activo por lo que me paga este activo esto con probabilidad p con probabilidad uno menos p ¿cuánto ganaría? ganaría esto más por este lado esto ¿vale? entonces supongamos que yo lo que quiero es replicar esta palabra es clave replicar había una serie de los años 70 o 60 que eran los replicantes que eran unos alienígenos replicar estos dos payoffs es decir que con probabilidad p yo quiero que esto valga 5 y con probabilidad uno menos p yo quiero que esto valga 2 ¿pero qué es esto? esto es lo que se conoce como un problema lineal con dos ecuaciones y dos incógnitas que por unas cosas de reglas de Cramer y cosas de estas se podían calcular los determinantes y ver si esto era compatible o incompatible pero vamos que es mucho más fácil que beta vale 1 medio y si beta vale 1 medio esto quiere decir que esto vale 2 esto vale 3 entonces alfa vale 3 medios es decir que si yo compro 1.5 activos de este y 0.5 activos de este yo replico los payoffs y entonces aquí es donde viene el salto el salto de C ¿qué es? si esto más esto es igual que esto el precio de esto será el precio de esto más el precio de esto ese es el punto básico es decir que si yo tengo una cosa que son un coche 1.5 por 1 más 2 por 0.5 esto es 1 y esto es 1.5 con lo cual esto vale 2.5 por ese precio me acerco a perder dinero y comprando de los activos lo puedo ganar comprando de este si lo que porque voy a descarme a perder ah bueno o sea no eso es una cosa eso es una cosa distinta me puedes decir este activo no me es atractivo sabes o sea no bueno pues mira vamos a hacer lo peor para ponerlo vamos a poner el precio de este a 3 vale ahora ya te parece o sea y ahora ya estás dispuesto a comprar en este mercado o sea el punto no es si el activo es atractivo o sea tú puedes construir un activo que pierda sabes dinero o sea no o sea no tú puedes construir activos que sean mejores o que sean peores el punto es que cualquier activo aquí al final o sea lo que uno pasa es de un problema activo a un problema en el que esto vale la suma de esto más esto y como esto replica la estructura de esto otro el precio vale eso entonces no importa cuánto valga la probabilidad esta probabilidad puede ser o sea imagínate esa probabilidad vale 0,999999 dices coño es que esto casi siempre duplica sabes pero el punto es que tú no necesitas saber cuál es la probabilidad para saber cuál es el valor de este activo la probabilidad afectará a por qué esto vale lo que vale por qué este activo que tiene riesgo vale esto y no vale otra cosa es decir habrá un señor que es un MBA y que sale ahí en Bloomberg Televisión o en Intereconomía y dice el precio de la acción de Telefónica ha subido porque el mercado o descuenta no sé cuánto si hay un rebote y hay no sé qué leches pero una vez que el precio de la acción de Telefónica vale eso y que el bono vale eso yo ya sé cuánto vale un derivado sobre la acción de Telefónica y el bono no me importa nada la probabilidad de que la acción de Telefónica suba o baje solo me importa saber cuál es el precio hoy de la acción de Telefónica y el precio del bono ¿por qué? porque yo puedo hacer arbitraje que quiere decir que yo me puedo construir una opción sintética únicamente construyendo una cartera formada por bonos y por acciones de Telefónica que se comporte exactamente igual de lo que se comportaría una opción ¿vale? esto es nuestro mundo simple de un solo periodo y dos estados de la naturaleza luego veremos que esto se puede generalizar a un mundo con un tiempo continuo generalizar y ahí es donde está como dicen los ingleses el demonio está en los detalles pero de ahí es donde viene el punto de valoración esto es Linear Pricing si un instrumento financiero está compuesto por una combinación lineal de dos activos X e Y el precio de X es la combinación lineal de los precios es una cosa de sentido común si yo tengo una cosa que es una hamburguesa con un perrito caliente el precio del combo de hamburguesa con perrito caliente vale el precio de la hamburguesa más el precio del perrito caliente ¿por qué? porque si el precio del combo con perrito caliente valiera más que el precio de la hamburguesa más el precio del perrito caliente llegaría yo me compraría una hamburguesa me compraría un perrito caliente y lo vendería y me haría de oro porque estaría todo el rato haciendo arbitraje ganando dinero como no puede haber arbitraje porque como a mí me dijeron cuando empecé a trabajar el último tonto murió hace mil años y esto es una frase que no hay que olvidar nunca nunca de verdad pues se produce esto y entonces ahora pasamos volvemos otra vez al triángulo de Pascal que ya os he dicho yo que no era una historia absurda en absoluto segundo punto del triángulo de Pascal bueno pues como yo contaba antes si yo tengo un jueguito de triangulitos donde hay una bolita que va cayendo con un medio de probabilidad y yo miro yo tengo muchas bolitas aquí como si esto fuera el hormiguero y voy viendo cual es la distribución de las bolitas aquí abajo yo lo que acabo viendo es que esto se distribuye de una forma así muy pocas veces se produce que una bolita todo el rato cae aquí pero muchas veces se produce que bien la bolita hace así o hace así o hace así entonces estos eventos son mucho más cercanos esto es lo que se llama la ley de los grandes números que lo que dice básicamente es lo que yo decía antes que la suma de variables aleatorias es una suma de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas tiende a una variable aleatoria gaussiana cuya media es la suma de las medias y cuya varianza es la suma de las varianzas sus varianzas las sumas de las varianzas sí sí sus varianzas las sumas de las varianzas vale entonces ahora venimos al al porque que tiene que esto que ver con el paseo aleatorio gaussiano pues yo creo que ya se han contado la historia de Bachelier que era el tipo este que era alumno de de Henri Poincaré ¿quién era Henri Poincaré? estos son estos estos Poincaré son una familia de Postin francesa que dio varios hermanos físicos matemáticos y un presidente de la república de hecho el presidente de la república que ganó la primera guerra mundial y que era un tipo duro de estos papas pero los hermanos eran todos venían habían estudiado en école polytechnique y en école normale supérieure hay sitios así y este era un matemático de estos con la barba blanca las gafas o sea la descripción de un contemporáneo de un inglés de la época decía Poincaré parece es el sabio francés que tiene pinta del típico sabio francés o sea no era como de era como de película y entonces este tipo que era muy listo y yo creo que resolvió el problema de los tres cuerpos que este es un problema de física newtoniana de que es muy fácil resolver un problema gravitatorio cuando tienes dos cuerpos jaja todo lo hace cualquier persona en el segundo de bu ahora séptimo de eso pero pero resolverlo con tres cuerpos es la de Dios de difícil se necesitan ahí bueno hay que hacerlo con un ordenador pues este tipo yo creo que lo lleva a resolver y todo pero esto no es el punto tenía un alumno que os lo contó Eduardo que se llamaba Luis Vachelier el Luis Vachelier que analizaba estas cosas se dio cuenta o propuso que el precio de los activos de las acciones en la bolsa se podía describir con la forma de lo que se conoce como un paseo aleatorio gaussiano ¿qué es un paseo aleatorio gaussiano? bueno pues básicamente definamos este es el precio del activo ¿vale? definamos x de t como el logaritmo neperiano del precio hoy entre el precio ayer que esto es el retorno si nos olvidamos de la división este es el retorno ¿vale? o sea si hoy si ayer valía la acción 100 y hoy vale 105 pues entonces x de t es aproximadamente 5% porque no sé si sabéis que hay una aproximación muy famosa en serie de Taylor que el logaritmo neperiano de 1 más x es aproximadamente igual a x ¿vale? bueno pues definamos esta variable pues si uno mira los datos básicamente esto es como el retorno si uno mira los datos de las acciones esta variable aleatoria parece seguir un proceso de la forma x de t es una constante mu más más el valor en x de t menos 1 más una constante relacionada a cada cuánto tiempo hago las observaciones o sea el incremento del tiempo que yo miro por una variable aleatoria gaussiana de media cero y varianza sigma cuadrado ¿vale? es decir básicamente este proceso cualquier acción puede describir por mu y por sigma cuadrado mu lo que te da idea es de que si este es el precio de una acción que hace así cuál es la tasa de crecimiento media y sigma cuadrado lo que te da esa idea que es la varianza de cuánta esta tasa de crecimiento es decir de cuál es la varianza de cuánto se abre o se cierra esto este proceso este proceso x de t no es estacionario si uno calcula su media y su varianza que está aquí calculado para el que lo quiera mirar y que no voy a entrar en estas cosas porque son las 8 menos cuarto veréis que la media crece linealmente con el tiempo y la varianza crece linealmente con el tiempo lo cual para los que hayáis hecho ISAR una vez más hay una definición hay muchas definiciones de qué es una cosa estacionaria pero la que mola es una cosa que se llama white sense stationary que lo que dice es que un proceso es white sense stationary cuando la media es constante y la varianza es constante ¿vale? y el resto de momentos me la pela esto es una aproximación y esto es lo que uno tiene que entender que quizá en ingeniería pero esto en un ingeniero lo tiene que entender muy bien ¿quiénes de los aquí presentes han visto alguna vez en su vida una onda T o una onda TM? o sea que levante la mano nadie la ha visto ni nadie ha visto un hueco bueno o sea un hueco sí yo de hecho si me quito los zapatos vería pero dentro de lo que es un semiconductor nadie ha visto un hueco estos son constructos matemáticos estos son estructuras matemáticas o sea la belleza del asunto de la física y de las matemáticas es que o sea yo no sé qué es lo que pasa en la realidad pero las matemáticas por casualidad nos permiten describir los sucesos de la realidad es el lenguaje de los eventos de la realidad ¿vale? pero es un lenguaje que hace una aproximación de lo que está sucediendo esa aproximación afortunadamente para los físicos suele ser válida en la mayor parte de las condiciones pero no es exactamente la realidad es una aproximación uno tiene que saber hacer si yo utilizo las leyes de yo no sé si seguirá estando aquí el señor ¿cómo se llamaba? Aguilar que era el profesor este que ya no está no se jubiló aquí había un señor que daba una asignatura que se llamaba fundamentos del estado sólido que era un señor mayor yo es el mejor profesor que he tenido en toda la carrera eran los pantalones por aquí que daba una asignatura que se llamaba fundamentos del estado sólido que era mecánica cuántica que parece muy difícil pero este tipo la explicaba los Bra y los Kets la explicaba que daba gusto además hablaba de usted a todo el mundo en una persona súper correcta o sea yo le tengo un recuerdo magnífico y y entonces cuando uno entra en mecánica cuántica uno dice claro si yo hago una pregunta de si yo tiro una polota por un agujerico en la pared ¿qué pasa? pues según el tamaño del agujero y según el tamaño de la pelota porque si el agujero es así y la pelota es así o sea suponiendo que la pelota no venga aquí el tipo de graciosa si la pelota es más grande que el agujero si la pelota no o sea el agujero es más grande que la pelota si el agujero mide 10 centímetros la pelota si yo tengo buena puntería que la tengo atravesará el agujero ahora si el agujero vale o sea si el agujero es del tamaño del núcleo de un átomo o más pequeño o sea del tamaño del diámetro de un electrón un poquito más grande que el diámetro de un electrón pueden pasar cosas muy raras pero muy raras pero verdaderamente o sea pueden pasar cosas de que yo tenga dos agujeros ahí en la pared tiro una pelota y la pelota pase por los dos agujeros cosas muy raras entonces ¿quiere esto decir que si yo tiro mi bola así por el agujero ese no vaya a pasar? pues claro que va a pasar con esto pasa algo parecido este modelo es una simplificación es que el comportamiento de un activo se describe por un pase aleatorio y digo no como sabrá contra Eduardo hay una cosa que se llaman el nombre matemático es leptocurtosis pero que normalmente se conoce como fat tails con las largas que quiere decir que respecto a lo que sería la normal cuando uno mira el comportamiento de un activo real ve que esto sigue una función de distribución que tiene una pinta como así básicamente tiene menos probabilidad por la zona central pero más probabilidad en los extremos esto que en principio dice bueno pero que más da estamos hablando cosas pero esto tiene implicaciones muy fuertes para muchas cosas en finanzas porque hay muchas cosas en finanzas como todos los modelos estos de value at risk y cosas así que se dedican a calcular que es lo que pasaría si se producen eventos improbables es decir por este lado de la distribución entonces claro si tú te estás equivocando o sea si la probabilidad de que se hunda la bolsa en mi modelo es de cuatro desviaciones estándar cuatro desviaciones estándar eso es una cosa que pasa una vez cada diez mil años pero si la probabilidad es de media desviación estándar es una cosa que me puede pasar cada ocho años entonces según la pregunta que tú estés haciendo ese error que cometes es importante o no es importante entonces un modelo es una aproximación eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta y este modelo es una aproximación aparentemente válida pero no es la realidad este es un ejemplo que hice yo en el MATLAB el otro día para que antes os he enseñado el dibujito el estándar and PURS pues esto no es un mercado de verdad esto es una simulación con un pase aleatorio hecho con MATLAB pero si uno lo mira y le dicen que esto es la bolsa china pues parece la bolsa china incluso si mirara los retornos pues parecería la bolsa china porque es una buena aproximación ¿cómo se relacionan mi doble dibujito así con la normal? bueno pues aquí viene el encaje por una parte yo sé pensar ya todas las cosas que habéis aprendido obviando toda la parte de historia monetaria habéis descubierto que sabéis valorar una opción si tiene dos periodos ¿vale? habéis descubierto haciendo un acto de fe que el paseo aleatorio permite describir moderadamente el comportamiento de los activos no de todos los activos es decir esto sirve por eso he empezado para stock prices y para commodities si nosotros queremos hacer opciones sobre tipos de interés hay opciones sobre todo tipo de cosas sobre tipos de interés hay opciones sobre riesgo de crédito exigen otros modelos pero todos están fundamentados en cosas parecidas bueno pues existe una cosa que es la ley de los grandes números que dicen que ya lo sabéis que si nosotros sumamos muchas variables aleatorias de estas que solo tienen dos valores acaba siendo una gaussiana entonces lo que nosotros queremos saber es dada una gaussiana o sea nosotros miramos la realidad ¿sí? ¿es el teorema del límite central? esto es el teorema del límite central no es la ley de los grandes números la ley de los grandes números solo dice que la media es la media y la variante es la varianza nos van a aproximar la frecuencia relativa que vamos la interrelación de la frecuencia relativa de probabilidad si es ¿es el teorema del límite o el teorema central de límite pero como siempre se cuentan juntas yo nunca o sea no siempre las tengo las dos asociaciones sí pero tienes tu razón entonces el punto es que yo lo que sé es que en mi proceso binario yo tengo una probabilidad u una probabilidad o sea perdón un valor u un valor v y una probabilidad es decir yo lo que quiero o sea ¿qué es lo que yo estoy queriendo hacer aquí para que os entendáis? yo tengo un activo y yo puedo calcular muy fácilmente cuál es su tasa de crecimiento media y cuál es su varianza media súper fácil eso o sea no es calcular un sumatorio ahí de las tasas de crecimiento eso entonces yo ya tengo caracterizado el activo con una media y una varianza pero ahora yo lo quiero llevar a este mundo binario entonces ¿qué es lo que yo hago? yo digo bueno esto puede ir a un valor u o a un valor v con una probabilidad p o con una probabilidad uno menos p ¿vale? entonces yo lo que digo es bueno igualemos la media del activo a la media de este proceso y la varianza del activo a la varianza de este proceso o sea la media del activo hemos dicho que era mu y la varianza era sigma cuadrado ¿vale? y entonces yo vamos exactamente la media era mu t en un periodo esto es uno y esto es la varianza y yo lo que quiero es identificar esto con esto ¿cuál es la media de una variable aleatoria? Bernoulli p por u más uno menos p por v esta es la media ¿cuál es la varianza? p por u al cuadrado más uno menos p por v al cuadrado menos la media al cuadrado y si uno resuelve esa operación como hice yo el otro día tan tranquilamente en una hoja de papel pues le acaba saliendo esto p por uno menos p por u menos v al cuadrado entonces yo ahora digo bueno yo quiero que la media sea igual y que la varianza sea igual lo identifico ¿pero qué pasa aquí? que yo aquí tengo dos ecuaciones y tres incógnitas u, p y v con lo cual tengo un grado de libertad extra de puta madre pues digo que u sea igual a menos v para que sea más fácil el modelo y resuelvo esto resolver esto a mí me llevó el otro día como cinco minutos lo tuve que repasar dos veces para ver si lo había hecho bien y acaba llegando a estos valores básicamente del valor del proceso aleatorio gaussiano uno tiene un valor para la u y un valor para la v que depende de la varianza y la probabilidad depende de la media y de la varianza pero aquí veis que el valor este este valor solo depende de la varianza y este valor solo depende de la que es menos esto solo depende de la varianza y esto si depende de la media esto es muy importante porque lo que nos va a pasar con las opciones es que las opciones sobre un activo no dependen de la tasa de crecimiento del activo o sea si telefónica crece la acción de telefónica ha crecido históricamente a un 20% y ha tenido una varianza del 5% y la acción de leche pascual ha crecido a un 1% y ha tenido la misma varianza que la de telefónica la opción sobre los dos activos va a tener el mismo valor eso es una cosa curiosa y entonces ahora nos traemos todo lo que hemos aprendido y decimos bueno si yo conozco si yo he dado un activo lo sé poner en esta forma en esta forma binomial ¿vale? yo sé cuánto es un bono o sea un bono poner un bono en una forma binomial es súper fácil porque es que siempre vale lo mismo o sea miras cuál es el periodo miras cuánto vale es decir si un bono con un tipo de interés R a un año pues si hoy vale 1 en un año vale 1 más R ¿vale? o sea no tiene gran ciencia con probabilidad P con probabilidad 1 menos P entonces este es el activo ahora lo pongo voy a pasar un poco rápido por esto porque bueno esto tampoco se trata de que yo es de una clase de valoración de activo como tal pero bueno aquí esto si lo queréis leer con tranquilidad básicamente lo mismo que yo contaba antes de valoración de activos es lo que se hace la idea para valorar cuánto vale una opción dices bueno yo tengo una opción es una opción una opción es una cosa que tiene un payoff en función del subyacente por ejemplo una opción call que aquí tiene un valor Q y aquí tiene un valor QV que por ejemplo este valor puede ser 0 y este valor puede ser si esto vale U menos el strike por ejemplo lo que sea con probabilidad P o con probabilidad 1 menos P pues yo lo que hago es exactamente lo mismo que he hecho antes yo construyo cuál es la cartera de replicación que está formada por esto es lo mismo que hemos hecho antes alfa unidades de la acción y beta unidades del bono si con probabilidad P la acción vale E elevado a U porque es un modelo log normal con lo cual ahora lo tengo que elevar a E elevado a eso y con probabilidad 1 menos P esto vale E elevado a menos U vale y como yo lo que quiero es replicar la opción lo que yo quiero es que esto valga Q que es un numerito el que sea y que esto valga QV otra vez tenemos lo mismo que yo hice antes con 2, 4, 3 pues a esto es con letras si yo resuelvo este sistema me quedan esas ecuaciones yo sé cuánto básicamente el punto la idea aquí básicamente de las opciones es que yo puedo construir una opción como el resultado de sumar una acción y un bono entonces como funcionan los bancos de inversión que venden opciones ellos no apuestan a cuánto va a valer ellos compran acciones y bonos los empaquetan y los venden y eso es lo que ellos llaman opciones o sea cuando ellos te dan a ti un contrato de una opción ellos por detrás están comprando esa acción y el bono de manera que aunque si la acción de telefónica que decíamos antes cuando yo ponía el ejemplo de que él me vendía la acción de telefónica y podía valer 50.000 euros mañana él no va a perder nada porque como él ha comprado la acción de telefónica y el bono en las cantidades justas si la acción de telefónica vale 50.000 él gana 50.000 o sea él siempre está neutral al riesgo es decir básicamente el negocio de los bancos que venden opciones no se trata en especular ellos lo único que te cobran es una comisión como cuando compras un depósito ellos no están apostando nada ellos te están cobrando una comisión para cubrir sus costes de tener a unos tipos súper inteligentes con sus doctorados en matemáticas y a sus traders ahí delante de los ordenadores haciendo estas cosas pero nada más ese es el punto si esto quedara claro de esta charla yo me daría con un canto en los dientes la idea de que para valorar opciones no hace falta apostar y no hace falta conocer la probabilidad otra cosa es que yo si yo creo que conozco la probabilidad y quiera apostar porque soy un especulador lo haga pero desde el punto de vista del banco el banco juega neutral riesgo entonces básicamente yo puedo reorganizar el precio ahí como alfa más beta bueno y acabo teniendo si juego una expresión que es parecida a la expresión que yo tenía al mismo tiempo que me dice que el precio de la opción es 1 partido por r por el tipo de interés por el valor esperado del precio en t más 1 pero este precio en t más 1 se calcula en función de una probabilidad q que no es p o sea p era lo de antes esta probabilidad q está relacionada con estos valores aquí es decir con el tipo de interés y con la varianza de una manera y esto es lo que se conoce como la probabilidad neutral al riesgo entonces al final las funciones se valoran mediante una probabilidad calculando la media de una probabilidad pero esa probabilidad es una probabilidad ficticia es una probabilidad que de lo único que depende o sea parece una probabilidad tiene las propiedades de una función de distribución de probabilidad pero solo depende al final solo depende de una condición de arbitraje es decir uno no necesita conocer el futuro uno lo único que necesita es comprar activos y bonos y hacer arbitraje entre ellos que es lo cual es la falacia de este asunto y entonces os voy a contar dos historietas porque mira no bueno pero pero vamos que tampoco o sea yo hay 5 me gustaría que hubiéramos terminado os voy a contar dos historietas muy breves una es el bueno os voy a contar solo una la historia del long term capital ¿sabéis la historia del long term capital? bien hay uno que la sabe la historia del long term capital es esto que yo he contado aquí lo inventaron unos tipos bueno ya se decía que se conocía de antes pero bueno pero a los que le dieron el premio nobel por esto eran unos tipos que se llamaban Black Fisher Black Mayron Scholes y Robert Merton Black se murió de un cáncer y era el más listo de los tres con mucho y entonces el premio nobel se lo dieron a Merton y Scholes yo creo que sí ¿sí no? en el 97 entonces después de que inventaran esto ellos hicieron la teoría publicaron en el paper lo mandaron al Journal of Political Economy que es un journal super bueno sería como el Transactions del IEQ pero se lo tumbaron porque el referí dijo todo esto es imposible entonces Hitler Packard el fabricante de calculadoras sacó una calculadora como las calculadoras estas las HP buenas que directamente tú le metías el precio de una opción el tipo de interés y te daba el valor de la varianza o tú le metías el tipo de interés y la varianza y te daba el precio de la opción esto se lo empezaron a vender a los traders de Wall Street y los tipos ahí como locos todos locos delante delante de las consolas poniéndole precios a opciones haciendo arbitraje continuamente comprando acciones comprando bonos y vendiendo opciones todo el mundo Iberia yo tengo un futuro con Repsol yo te doy una opción pues que le den por culo el futuro con Repsol yo quiero una opción porque me molan las opciones entonces todos empezaron a comprar opciones el mercado de opciones hizo una cosa así desde los 70 ahora yo creo que el mercado de derivados financieros es el mercado más grande del mundo más que el de tipo de cambio y todo por el volumen mucho más que la bolsa ¿dónde va a parar? solo en petróleo que es el mundillo que yo conozco los derivados sobre el petróleo son como 100 veces el mercado físico del petróleo o sea si realmente la gente quisiera ejecutar esos derivados sobre activos reales no habría hay mucho más papel de petróleo que petróleo real hay muchísimos más futuros porque la mayor parte de estas cosas son apuestas o sea el motivo final de utilizar esto para asegurar el tipo ahí el pobre señor ahí saudí que está sacando el petrolillo entonces dice ay me da miedo que mañana baje el precio del petróleo y no lo pueda vender estos son muy pocos la mayor parte son tipos ahí en Wall Street comprando y vendiendo cosas de estas en Wall Street o ahí en Boadilla del Monte o en la avenida de los poblados que es donde tiene el BBVA a sus traders pero ya digo que en España esto es más una cosa de bancos de inversión más que de banca minorista pero bueno volviendo al asunto voy a poner una transparencia más voy a poner una transparencia más y cuento la historia de Long Term Capital yo lo que os he contado es un método de valoración de opciones existen diversos métodos de valoración de opciones todos parten de la misma idea y todos es lo mismo la idea es la que yo os he contado de la acción más el bono el arbitraje o sea no arbitraje valoración neutral el linear pricing y punto esto se puede demostrar también mediante procesos estocásticos entonces hay una parte de las matemáticas vosotros habéis visto ecuaciones diferenciales y habéis visto procesos estocásticos pero hay una parte de las matemáticas mucho más chuli que inventó un tipo que se llamaba Richard Feynman que se llama la electrodinámica cuántica pero que es que son ecuaciones diferenciales de procesos estocásticos echarle guindos al pavo o sea que puedes hacer derivadas integrales de procesos estocásticos y entonces con esta teoría este Brownian Motion es la manera de poner con ecuaciones diferenciales lo que es el paso aleatorio de toda la vida y entonces estos Black-Scholes se puede demostrar o sea esto yo se lo cuento a mis alumnos y lo único que uno tiene que saber aparte de hacer la media y la varianza es hacer un desarrollo en serie de Taylor o sea con esos conocimientos uno puede demostrar esta ecuación en de parciales que es una ecuación diferencial que junto esto es lo mismo que con campos electromagnéticos con esta ecuación diferencial y unas condiciones de contorno que por ejemplo que es lo que te determinan básicamente el tipo de opción de la que estás hablando esto sería una call resolviendo esta ecuación diferencial tú puedes alcanzar el precio entonces los físicos que trabajan estas cosas de finanzas resuelven los precios de las opciones o sea los tipos guays lo hacen con la malla binomial porque sirve para todo es como para niños pero es lo más potente al final los físicos lo resuelven así mediante resolución de ecuaciones diferenciales y entonces esto había yo no me acuerdo de los nombres pero había Runge, Kuta o no sé qué que son mallas allí para resolver las ecuaciones diferenciales bueno esto os habláis mejor vosotros que yo y luego existe una manera que a mí es la que más me mola es que todo esto se puede trasladar también a lo que hablaba antes a probabilidades neutrales al riesgo entonces estos estos modelos de valoración de activos se pueden resolver por método de Monte Carlo no puede hacer simulaciones muchas simulaciones y calcular el valor medio pero no hace esas simulaciones con la probabilidad real sino que hace esas simulaciones con una probabilidad ficticia que es esta probabilidad neutral al riesgo que es la implícita por el modelo bueno esto es una cosa maravillosa pero vamos esta es la ecuación de Black-Scholes para que si la veis alguna vez no os asustéis básicamente es lo mismo que yo he contado pero en tiempo continuo y bueno y entonces aquí yo estaba contando la historia de la historia de Long-Term Capital y con esto terminamos estos tipos Merton y Scholes pues le dieron el premio Nobel no sé qué y entonces fundaron una empresa a mediados de los 90 que se llama Long-Term Capital Management que era uno de los primeros Hedge Fund básicamente un Hedge Fund es una cosa que coge teóricamente tiene unos tipos muy listos hay distintos tipos de Hedge Fund un Hedge Fund es como un fondo de inversión pero más alternativillo ahí entonces hay desde Hedge Fund o sea muchos de los Hedge Fund lo que venden es que tienen ingenieros matemáticos gente super lista que tienen modelos matemáticos que calculan correlaciones y cosas entre activos entre mercados para ganar perras y entonces estos bueno pues tenían teóricamente explotaban que ellos eran premios Nobel y eran super listos eran los mayores expertos en finanzas y calculaban cosas de estas pero cuando llegó la crisis asiática se fueron a tomar por culo se hundieron y les tuvo que rescatar la Reserva Federal en el rescate más importante hasta la crisis actual porque si se hubieran hundido hubieran arrastrado con ellos al resto del sistema financiero ¿por qué se hundieron? pues se hundieron en parte porque sus cálculos no estaban del todo bien hechos Dios me perdone por esa falta de humildad que digo con esto ya me hubiera gustado verme a mí haciéndolo o sea el punto es que ellos calculaban correlaciones entre mercados etcétera y entonces ellos pecaron de una cosa que se llama la ruina del apostador ¿qué es la ruina del apostador? y con esto termino ya la charla que espero que os haya sido interesante la ruina del apostador es la típica tontuna que os dice vuestro amigo si habéis jugado alguna vez a la ruleta que os dicen la base para ganar en la ruleta es que si pierdes tienes que apostar el doble olvidemos que la ruleta tuviera un cero dicen la base es que tienes que apostar el doble porque y es verdad si la ruleta no tuviera un cero si tú cada vez que pierdes apuestas el doble si vosotros calculáis el valor medio de esa estrategia el valor es infinito no porque básicamente yo juego gano gano si pierdo apuesto el doble si gano ya he recuperado lo que había perdido y ya he ganado otra vez si pierdo esta vez vuelvo a apostar el doble de manera que cuando ganas al final has acabado o sea has acabado compensando todas las pérdidas y has duplicado y entonces tú dices bueno primero está el cero vale por eso la ruleta no es así pero aunque no fuera así dices y entonces ¿por qué la gente no se hace millonaria la ruleta aparte del cero? pues no se hace millonaria la ruleta porque llega un momento que aunque tú supieras que apostando el doble ganarías tú ya no puedes jugar más porque no tienes dinero entonces a esta gente le pasó la ruina del apostador ellos tenían una serie de posiciones cerradas en distintos bueno en mercados de gas con tema ruso no vamos a entrar en los detalles específicos y lo que les pasó fue que empezaron a perder dinero sus posiciones eran buenas ellos hubieran ganado dinero pero llegó un momento en que si esto era su cuenta de resultados iban perdiendo dinero y pasaban los días iban perdiendo dinero iban perdiendo dinero si hubiera habido gente que hubiera estado dispuesto a ponerles a prestarles dinero para que hubieran podido seguir manteniéndose al final hubieran ganado dinero pero llegó un momento en que esto va así y ya a la gente le entra miedo le dice devuélveme mi dinero no devolvemos el dinero o sea como eran los pánicos bancarios de toda la vida y llegó un momento en que se vio que aquellos iban a la banca rota y entonces tuvo que intervenir la reserva federal las posiciones se las vendieron a bajo precio a bancos de inversión que ayudaron al rescate y luego esos bancos de inversión ganaron dinero con esa jugada pero básicamente es el punto o sea esto es un tema muy activo y nada y bueno y espero que os haya quedado claro o sea yo con que entendierais que ahora el dinero su valor no está ligado al del oro que entendierais cual es el negocio de los bancos y que entendierais cual es el negocio de las opciones y sobre todo que esto os haya llamado un poco la atención de como veis todas estas cosas no es rocket science que dicen o sea pero exige tener un nivel de matemáticas que vosotros probablemente tengáis y que la mayor parte de la gente pues no tiene y nada y eso es todo muchas gracias preguntas en el tema de las opciones al igual que telefónica cualquier broker es un colectivo oficial ¿es un perdón? ¿un qué? es que no he entendido la palabra muy buena pregunta eso depende el problema de las opciones lo mismo en general de los derivados es que hay dos mecanismos para vender hay una cosa que se llama mercados OTC over the counter eso significa que tú y yo yo soy un banco de inversión hacemos una transacción privada y otra cosa son mercados mercados organizados esto no responde a la pregunta parece como que en un mercado todo el mundo al final las acciones no cada persona vende a un precio si tú quieres vender una acción yo en particular voy y digo las acciones tienen un bitask spread que eso quiere decir a cuánto dinero yo estoy dispuesto a vender y a cuánto dinero tú estás dispuesto a comprar cuando se cruzan se realiza la transacción pero no es que no existe un precio real la idea de que hay un precio de las acciones es una entelequia el precio que se cita es como la media entre el bit y el ask que suelen ser si el mercado del líquido suele ser muy pequeñito y continuamente se están haciendo transacciones a lo largo de esto con las opciones en general y esto lo he hablado muchas veces vendrá a daros una charla John y el ask lo contará mucho mejor que yo porque está metido en estas cosas pero con las opciones la idea que tienen los bancos de inversión o los bancos que se dedican a estas cosas es básicamente a qué precio están vendiendo las opciones todos están en el mismo precio si tú las vendes un poco más baratas que tus competidores pues ganas dinero ¿me entiendes? esto es como si vendieras patatas si tus patatas son más baratas o sea el negocio de ellos es tener buenos quants buenos matemáticos que les permitan calcular el valor correcto de manera que si la gente está vendiendo a este precio y tú sabes que tú puedes vender a este precio te quedas con más parte del mercado y ganas dinero pero también corres el riesgo como él me decía aunque tú tengas un modelo súper bueno si tu modelo te está diciendo que tienes que vender a este precio también hay un tema de hurting o sea hay un tema de lo que se llama la maldición de curse of the winner que es que si tú te lo llevas el negocio porque tu precio está muy fuera del precio de los otros o bien tú eres mucho más listo que los demás o bien te estás equivocando y si te estás equivocando en tu valoración puedes perder mucho dinero entonces al final por tradicionalismo todo el mundo acaba vendiendo las opciones a precios muy parecidos y si yo quisiera como particular comprar una opción me imagino que me darían lo mismo que si quiero comprar una acción de telefónica me dan un precio ¿sabes? a mí no me dicen el bitask ni nada me dicen esto vale no sé cuántos y punto o si quiero comprar una opción me dicen esto vale no sé cuánto y punto no sé si esto responde a la pregunta te pueden vender el precio que quieran sí ah bueno aquí es igual esto es un mercado es igual aquí hay un bit y un ask y tú puedes con transparencia los precios y yo pedo así bien esto es igual aquí lo único malo de los mercados OTC comparado con los mercados normales digamos es que los mercados normales a ti te obligan a poner una cosa que es el margin call que es que según el derivado que tú estás comprando claro imagínate que yo soy la contrapartida tuya en un derivado ¿vale? de la acción de telefónica el strike es 15 y hoy la acción de telefónica vale 20 eso quiere decir que yo estoy perdiendo ya 5 euros entonces en un mercado OTC eso pasa así y cuando llega el día del vencimiento yo te pago los 5 euros y tú te fías de que yo te lo voy a pagar pero entonces tú estás haciendo riesgo el riesgo de contrapartida que es que cuando llega el día yo diga que no te pago y entonces empieza un proceso judicial y todo eso es el riesgo eso es el problema que había con Lehman Brothers con los rescates de todos estos bancos de inversión había que rescatarlos porque el riesgo de contrapartida era muy grande estaban metidos en muchas operaciones OTC de manera que si se hundían no solo se hundían ellos sino cualquier persona que hubiera hecho negocios con ellos no cobraba en un mercado normal tienes el margin call el margin call lo que quiere decir es que si tú estás perdiendo dinero o yo estoy perdiendo dinero me obligan cada día a poner una cantidad de eso allí a buen recaudo en ese mercado por si acaso luego pasa es decir que si yo te debo a ti 5 al principio a lo mejor mañana se da la vuelta a la acción y no tengo que pagar nada pero si hoy el valor de la acción es de 20 y el strike es 15 a mi me obligan a lo mejor a poner 2 euros para que si pasa cualquier cosa por lo menos allá hay 2 euros seguros sobre los 5 que yo potencialmente estoy perdiendo esa es la diferencia entre los mercados organizados y los OTC entonces esto es una muy buena pregunta también esto lo primero de todo o sea el el bono estamos otra vez en el tema de pasar de los modelos a la realidad yo lo que he dicho es un activo libre de riesgo un activo libre de riesgo es un activo que en cualquier estado de la naturaleza tiene el mismo payoff entonces ¿qué es lo más parecido a un activo libre de riesgo? hay muchos bonos y hay muchos depósitos dices un depósito en el BBVA es un activo libre de riesgo en principio sí pero está sometido al riesgo de que el BBVA quiebre ¿vale? entonces dices bueno pues un activo un depósito en el Chase Manhattan está sometido al riesgo de que el Chase Manhattan pierde bueno pues entonces una letra del tesoro española está sometido al riesgo de que España quiebre entonces el activo lo que normalmente se considera en estas cosas de finanzas el activo libre de riesgo son las obligaciones del tesoro americano porque parece como que es más improbable que quiebre el tesoro americano a que quiebre otro país ¿vale? pero esto es una convención o sea no en Europa podrías decir bueno pues es una obligación del tesoro alemán por ejemplo o una obligación del tesoro americano con un futuro de euros a dólares para no hacer frente al riesgo de tipo de cambio pero normalmente suele considerar el activo libre de riesgo al tipo al la obligación del tesoro americano a 10 años o sea no ¿alguna pregunta más? pues nada hasta agosto y el martes y el martes